Bien, muy buenas tardes con todos, estimados colegas participantes del curso de presentaciones efectivas utilizando PowerPoint y Prezi. Vamos a comenzar nuestra primera reunión, nuestra primera clase, para ver básicamente cómo se planifica este curso, cuáles son los temas que se va a trabajar, cuáles son los requisitos que se necesitan. Bueno, también la presentación del docente, del curso, el sílabo, el cronograma, y comenzamos pues con lo que es el curso en sí, que se llama presentaciones efectivas. Y como de costumbre es un estilo que creo que yo utilizo bastante, vamos a presentarnos rápidamente, ya que es la primera sesión, me gustaría pues que activasen su micro de manera ordenada, somos pocos participantes, pero podemos intercambiar opiniones. Yo comienzo, ¿sí? A ver, cada uno de ustedes va a indicar desde dónde está recibiendo esta clase, ¿ya? A ver, yo voy a dar el ejemplo, ¿sí? Buenas tardes con todos, colegas, queridos participantes, soy el profesor Luis Campos Silvestre, y estoy transmitiendo desde el distrito de Breña, ¿sí? Cerca al Hospital del Niño. Bueno, ahí estamos ubicados. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Luis. Buenas tardes con todos. Mi nombre es William Cornejo, y estoy ubicado en el distrito del RIMAX para escuchar estas presentaciones efectivas con PowerPoint y precio. Muy bien, muchas gracias. Excelente. A ver, ¿quién más? ¿Quién sigue? Yo, yo profesor. Buenas tardes con todos. Soy Pilar Alba Betayeluz, y estoy transmitiendo directamente desde el RIMAX, al costado de William. Ah, ok. Ok, ok, listo. Gracias, muy bien. A ver, ¿quién sigue? Vamos, como para poder calentar un poquito. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Verdales Suárez, y estoy en las clases en el distrito de Pueblo Libre. De Pueblo Libre. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Bien, ¿quién sigue? Vamos. Buenas tardes. Mi nombre es Oberk Marín, y estoy aquí en San Juan del Urigancho. Ajá, San Juan del Urigancho. Muy bien. Muchas gracias. Vamos, siguiente. Ya creo que faltan pocos. Vamos. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ariana Álvarez, y me encuentro en el distrito de San Martín de Portes. San Martín de Portes. Muy bien, Ariana. Gracias. Listo. ¿Quién más? Creo que ya están casi todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Deyo, y estoy en el distrito del RIMAC. El RIMAC. Muy bien, Joaquín. Gracias. Listo. ¿Quién más? A ver. Somos un grupo... Buenas tardes, profesor. Yo soy Johan André Mercado García, y estoy en San Juan del Urigancho. En San Juan del Urigancho. Muy bien. Creo que ya todos estamos. Ah, Juliana. Profesor, sí. Buenas tardes. Yo lo había escrito. Sí, aquí Juliana Romero, de Villamaría del Triunfo. Muy bien, Juliana. Villamaría del Triunfo. Muy bien. Creo que ya todos... Todavía no viene la luz. Lo voy a acompañar hasta donde tenga la batería. Ok. Sí, sí. Sí leí tu mensaje. Ok. Nada. Muy agradecidos. Gracias a ustedes. Más que todo, el agradecimiento a todos ustedes por inscribirse en este curso. Van a darse cuenta que este curso es muy, muy importante, sobre todo cuando queremos hacer una presentación. Vamos a ver lo que es una presentación. Yo sé que ustedes tienen experiencia en el manejo y en el uso de PowerPoint, ¿no? Desde colegio, desde la universidad, desde posgrado, ¿no? Se debe utilizar presentaciones utilizando PowerPoint. Pero el curso abre un poquito más el tema este de cómo hacer una buena presentación. En realidad, tener algún enfoque de cuáles son las estrategias que debo utilizar para crear una presentación efectiva, ¿no? ¿Qué es una presentación efectiva? Muy bien. Listo. Entonces, comienzo. Vamos a... Primero, es importante que todo participante de un curso, ya sea virtual o presencial, siempre sepa cuál es la planificación, cómo se da el curso, cuáles son las estrategias para el curso, qué notas puedo tener en un curso, cómo voy a participar, qué herramientas tengo al alcance del curso. Entonces, en esta primera parte vamos a hacer de manera rápida diferentes presentaciones. Sí, este es el contenido de la sesión de hoy, del día de hoy. Vamos a presentarnos, vamos a presentar al docente virtual, bueno, que soy yo. Vamos a presentar el curso con respecto al sílabo, cómo vamos a trabajar las actividades, qué días vamos a poder desarrollar algunas prácticas calificadas, ¿no? Porque es importante que ustedes desarrollen contenidos de PowerPoint y Prezi y que yo pueda de alguna manera calificar para darle algunas observaciones. Mira, está bien, te faltó esto, y así podemos ir aprendiendo mucho más, ¿sí? También está a su disposición un aula virtual, un aula virtual que hemos estado trabajando esta semana. Está todavía en proceso de mejora, pero hasta el momento es suficiente para que puedan ingresar y puedan encontrar los contenidos. Por ejemplo, profesor, ¿dónde encuentro la clase grabada, no? Esta clase de hoy, ¿dónde usted lo va a dejar? Bueno, normalmente lo dejo en el aula virtual, ¿no? En el aula virtual es donde dejamos justamente las clases grabadas, ¿ok? Luego de esa presentación, que va a ser muy corta en realidad, vamos ya a ver qué es una presentación efectiva, cuáles son las estrategias o algunas recomendaciones para crear presentaciones efectivas, y luego ya comenzamos con nuestra primera sesión, nuestro primer reconocimiento de herramientas de PowerPoint, ¿sí? Obviamente este curso es un curso de PowerPoint intermedio, ¿no? Pero antes de atrevernos, pues, a hacer un PowerPoint intermedio, sería bueno ver en qué nivel estamos llegando, ¿no? El mínimo es conocer el PowerPoint básico, ¿no? Y saber, pues, que, profe, ¿a qué se refiere con PowerPoint básico? Por ejemplo, sabes hacer una tabla, sabes agregar un hipervínculo en PowerPoint, sabes crear un video en PowerPoint, o sea, esos elementos que básicamente se van a hacer en esta primera parte del curso, en esta primera sesión, es el de, de alguna manera, evaluar cómo estamos en el nivel, ¿ya? Aquí, obviamente, todos tenemos derecho a poder aprender mucho más, o, si ya conozco el tema, pues, afianzar o reconocer algunas otras herramientas más importantes, ¿ok? Por un tema de orden, yo he desactivado los micros de todos ustedes, para que la grabación quede más limpia, ¿no? No haya interrupciones, pero eso no impide a que si hay alguna pregunta, lo puedan, lo puedan formular, ¿ya? Y durante el proceso de, de la clase, yo voy a solicitar, pues, este, compartir la pantalla, ¿no? A ver, por ejemplo, no sé, uno de ustedes, colega o participante, por favor, comparto su pantalla para ver cómo está avanzando, porque, recuerden que yo estoy, estamos totalmente en diferentes partes de Lima, conectados a esta herramienta llamada Zoom, ¿ok? Pero, es importante que yo pueda, de alguna manera, evaluar el avance y el progreso de esta sesión, ¿ya? Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver. Bien, primero, lo primero, ¿no? Yo sé que algunos me conocen, algunos me han recomendado, y lo agradezco muchísimo, me están apoyando mucho, yo soy el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, para que conozcan un poquito de mi persona, y vean, básicamente, a qué me dedico, cuál es mi nivel profesional, cuál es mi nivel de investigación, porque todo profesional debe ser investigador, eso está totalmente entendido, ¿ya? Si hay algunas interrupciones de todos, es porque aún estoy un poco en la recuperación, he estado un poco mal, y nada, con muchas ganas, ¿ya? Entonces, yo soy el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, tengo el grado de bachiller en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de San Marcos, de hecho, ahí está la foto de mi facultad, ¿no? La gloriosa Facultad de Sistemas, y hemos estudiado, pues, la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, ¿ok? Y para que conozcan un poquito mi experiencia, yo reconozco que más o menos a la mitad de la carrera que estuve llevando de Ingeniería de Sistemas, me di cuenta de que no era lo que yo esperaba, en realidad, porque en verdad, si tú ves mi currículo, en el siguiente punto dice, maestría en docencia universitaria, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver un ingeniero de sistemas con la docencia universitaria? Y la respuesta es algo sencilla, ¿no? Que la vocación, ¿no? Lo que yo quería hacer, al final, lo descubrí más o menos a la mitad de la carrera de Ingeniería de Sistemas, era ser maestro, ¿no? O sea, lo mío es ser maestro, es la enseñanza, es sentirse bien cuando un estudiante logra sus objetivos, alcanza sus metas, ¿no? O sea, eso era mi vocación. Es por eso que al descubrir, al terminar la carrera de Ingeniería de Sistemas, obviamente, yo me dediqué, pues, unos años a desarrollar mi carrera, pues, pero no era lo que justamente yo esperaba, o no era lo que no me llenaba, ¿no? Como profesional. Así es que decidí, pues, darle un giro a mi carrera, y dedicarme a todo lo que es la docencia, ¿no? Que es una carrera muy, obviamente, no es una carrera mucho menos, es una carrera muy interesante. Ser maestro, se requiere capacitación, se requiere una serie de estrategias, de ser didáctico, no solamente es, pues, citar un curso y nada más, ¿ya? Así es que yo he hecho una maestría en la Universidad de San Marcos, también, en docencia universitaria, ¿sí? Algunos me dicen, pero, profe, usted no llegó a ser ingeniero, usted solo es bachiller, ¿es cierto? Porque, en verdad, la carrera, pues, lo terminé y lo dejé ahí, ¿no? Entonces, yo, más adelante, pienso ser la licenciatura en Educación, y si se puede un doctorado en Educación, o algo que tenga que ver con esa mágica combinación, este, colegas y participantes, ¿no? Que es ser tecnólogo, conocer tecnología, obviamente, a un nivel superior, y combinarlo con las estrategias de la docencia. Es por eso que, normalmente, yo dicto cursos de tecnología en Educación, y todas las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en Educación, ¿sí? Y en este curso, pues, básicamente, es desarrollar presentaciones efectivas, ¿ya? Además, tenemos ciertas certificaciones, una de ellas, de algunas que tengo por ahí, son, es una certificación de Chamilo, Chamilo es un sistema LMS, es un aula virtual, y es un sistema gratuito, es un software libre, y que Chamilo, este, siempre, de alguna manera, certifica a los docentes de manera internacional. Son algunos rasgos, algunos detalles de mi persona, ¿no? Y, nada, en cuanto a todo lo que es Educación, ustedes pueden, pues, confiar de mí, pueden preguntar sin ningún problema, yo no me molesto para nada, si es que a veces he tenido experiencias que a veces hay preguntas un poco desubicadas, yo no tengo ningún problema, no hay una discusión, así es que seguimos para adelante, ¿ya? Entonces, eso, esa es mi presentación, espero que llevemos bien el curso, y aprovechemos todo lo máximo que se pueda aprender. Con respecto a la comunicación hacia mi persona, ustedes tienen el WhatsApp, hemos creado un grupo de WhatsApp, en la cual hemos estado escribiendo, bueno, no hay muchas respuestas, solo alguno de ustedes sería bueno, bueno, ahorita, obviamente, porque estamos comenzando, que yo imagino que más adelante van a hacer algunas y muchas preguntas, y si hay algún tema que no está en el sílabo, y que les interesa, y es necesario aprender, pues díganlo con toda confianza y vamos a modificar, ¿no? Estamos en la primera clase, son cuatro sesiones, de las cuales la primera es conocernos, por comenzar a ver el PowerPoint, pero la siguiente podemos ir, profe, para la siguiente clase usted podría modificar este tema y hacer este tema, por ejemplo, secciones o videos o algo que a ustedes les llame la atención hacer en PowerPoint, lo hacemos, modificamos un poquito la estrategia y lo hacemos, ¿correcto? Entonces, yo tengo dos páginas, una página personal de Facebook, ahí está, Luis Enrique Campos Silvestre, me pueden agregar al Facebook para poder conversar a través de Messenger, si ustedes desean, y también un fanpage de mi marca, ahora, ¿qué es el Imperus Software? Es una marca que nosotros, bueno, mi persona ha estado desarrollando ya en los últimos años, y básicamente nos dedicamos a todo lo que es capacitación, el Imperus Software es justamente capacitación en todo lo que es tecnología y educación, ¿ya? También contamos con un canal de YouTube, un canal donde ustedes pueden suscribirse, le agradecería mucho que se suscriban, le den, ¿no?, like, ¿no?, que se suscriban, y está en youtube.com, barra inclinada, el Imperu, y también por Instagram, si ustedes desean, pues, un Instagram personal, no hay ningún problema, para que podamos, este, comunicarnos, ¿sí? Ya está. Si hay dudas o preguntas o interrogantes, por favor, me interrumpen, no hay ningún problema, activan su micro, y de esa manera podemos atenderlo, ¿ya? Muy bien, este, colegas, vamos entonces ahora sí a ver este curso, ¿no? ¿Por qué estudiar este curso? ¿Cuáles es? ¿Qué es lo que más me va a ayudar este curso en este tema, ¿no? El sílabo, ya lo he dejado en el aula virtual, ya hemos estado creando el aula virtual, y el curso virtual, para que ustedes puedan ver los contenidos, es un curso de 12 horas, ¿ya? Es un curso especial, en realidad, porque es un curso corto, pero bastante conciso, ¿no? En la cual, lo que se busca es crear presentaciones, ¿no? La palabra presentación viene justamente de mostrar, mostrar algo, presentar algo, pero esa presentación, que puede ser utilizable, obviamente, o desarrollada en PowerPoint, o también puede ser en Prezi, o puede ser en Genially, o puede ser en otras herramientas, hay muchas herramientas para crear presentaciones en línea, pero le tenemos que agregar una palabra que se llama efectiva, ¿qué significa? De que la presentación que vas a desarrollar conmigo, no solamente se va a ver bien, si no tiene sentido, está bien estructurado, los temas están afianzados, no le vas a poner mucho texto a la diapositiva, eso vamos a ver más adelante, en la primera parte del curso se ve un poco de teoría, mucho texto en una diapositiva es descansar al público, ¿no? Y la idea de este curso también es ayudarte, imagínate que vas a presentar la tesis, imagínate que vas a presentar una clase, una exposición en tu colegio, o una tesis en la universidad, o una tesis de pregrado, o una tesis doctoral, imagínate la sustentación de una tesis, ¿no? Entonces, una tesis, ¿no? Entonces lo puedes hacer básicamente en PowerPoint, o también, ¿por qué no? Porque he visto sustentaciones de tesis, utilizando Prezi, ¿no? Entonces, esas dos herramientas justamente, que tienen que ver mucho con presentaciones, son las que vamos a trabajar. ¿Qué se busca? Fortalecer las habilidades de comunicación, es decir, no solo, como les digo, es diseñar la presentación, y qué bonito color, muy bien, entender un poquito, y eso se podría dejar como una tarea de investigación, ¿ah? Este, el significado de los colores, ¿no? Tú dirás, profe, a mí me gusta el azul, siempre me ha gustado el azul, ¿eso es algo malo? En realidad tendríamos que ver el significado del color azul, cuál es el efecto, o lo que tú quieres comunicar a través del color azul, o el negro, ¿no? O el negro, o el rojo, o el verde, ¿sí? Sería interesante conocer un poquito el significado de los colores, colores cálidos, colores fríos, también les llaman, ¿no? Etcétera, ¿no? Y básicamente, desarrollar o preparar material digital de presentación, utilizando PowerPoint y Prezi, ¿ya? La competencia tecnológica, es que el uso, ¿no? El buen uso del PowerPoint, para crear, eso es justamente, ese tipo de presentaciones, ¿sí? La capacidad es conocer, conocer básicamente las herramientas, ¿no? Desde, bueno, en PowerPoint no hay necesidad de crear una cuenta, solamente es abrir el programa, y es utilizar las herramientas, sobre todo es afianzar del uso de las herramientas. Yo imagino que ustedes, por la experiencia que tienen usando PowerPoint, conocen algunas herramientas, pero también desconocen de otras herramientas. Sería interesante hacer un barrido de todas las herramientas, que es que tiene PowerPoint en este primer paso, y luego pues ya crear una presentación efectiva. Y bueno, normalmente Prezi, por ejemplo, para alguno de ustedes, es algo nuevo, nunca lo ha escuchado, o lo ha visto, ha visto cómo funciona Prezi, pues en este curso lo que se busca es aprender, crear la cuenta. Prezi sí es web, ¿sí? Es decir, es una plataforma web, en la cual se tiene que crear una cuenta, una cuenta de usuario, un perfil de usuario, y ver hasta qué punto la cuenta gratuita, porque ojo, Prezi sí se paga, tiene un costo, pero vamos a ver ahí, qué se podría hacer con la cuenta gratuita de Prezi, ¿ya? Más adelante. Muy bien, entonces este curso está dividido en dos unidades, la primera unidad trata sobre PowerPoint, lo vamos a ver en dos clases, el día de hoy y la siguiente, hacemos esto, y lo que se busca es, estos temas son básicamente de un PowerPoint intermedio, ¿no? Primero estrategias con la presentación efectiva, esto es algo de teoría, luego vamos a diseñar, el día de hoy vamos a hacer esto, vamos a diseñar una presentación, creando o insertando en esa presentación, todo lo que posiblemente ustedes conozcan, a ver cómo se agrega una imagen, profesor, usted está bromeando, ¿quién no sabe agregar imágenes en PowerPoint? Quizá tú sepas agregar imágenes en PowerPoint, pero lo que te falta es darle formato a esa imagen, la siguiente sesión, vamos a ver ya lo que es animación, la animación en PowerPoint, algunos de ustedes lo conocen bien, pero algunos desconocen que se puede hacer hasta movimientos, se puede trabajar con el panel de animación, se le puede dar tiempos a los elementos para moverse, pero vamos a ver que en PowerPoint una recomendación para crear una presentación efectiva, es tampoco darle demasiada animación a tu presentación, no quiere decir que tu presentación, por tener tantas animaciones, va a ser efectiva, no necesariamente, ¿correcto? Así es que no hay que exagerar mucho en cuanto a las animaciones. Obviamente sí necesitamos conocer cómo se crea una animación, ¿no? Cómo trabajar con el panel de animación. Y el patrón de diapositivas también es importante, porque me permite agregar elementos que se van a repetir en diferentes diapositivas de mi presentación. El patrón de diapositivas básicamente es parte del diseño de la presentación, ¿no? De las diapositivas. Y luego, finalmente, en la siguiente sesión vamos a ver cómo insertar un audio, un audio y un video. Vamos a ver, quizá por ahí les explique, no sé si alguno de ustedes sepa cómo descargar un video de YouTube. Se puede descargar, se puede hacer descarga, utilizando una aplicación o una página web, ¿no? También se puede descargar en formato en el cual PowerPoint pueda reconocerlo en realidad. Y al final, tu presentación puede ser convertido en un video. ¿Ya? Y si es un video, puede ser presentado como video como tal, ¿no? Cómo crear una presentación y luego transformar esa presentación en un video. Así es que el nivel de este curso de PowerPoint no es un nivel básico, es un nivel básico a intermedio, ¿ya? Se puede hacer elementos más avanzados en PowerPoint, pero es importante, y eso sí lo tengo que decir en este momento, ya que hablamos de PowerPoint, tenemos que ver lo que es la versión de PowerPoint, ¿sí? Yo recién estoy con ustedes presentándome, es nuestra primera clase, no sé si llevará tilde, no sé si llevará tilde lo que es la palabra versión. Y ustedes saben, pues, que en PowerPoint Office tiene actualmente versiones, ¿no? Tiene la versión 2016, tiene la versión 2013, que es una versión un poco más antigua, y que actualmente ya se está, pues, hablando de la versión 2019 de Office, ¿no? Yo imagino, igual que mi persona, que ustedes tienen el Office, bueno, entre comillas, de manera ilegal, ¿no? El Office pirata, a menos que ustedes hayan comprado la licencia de Office, que dudo mucho, porque cuesta más de 200 soles, más o menos, y a veces, cuando ustedes, pues, compran una laptop o tienen un computador, la persona que instala su computador o que le vende la máquina, le viene con el Office ya, lo que se llama el Office craqueado, el Office, este, ya, de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, yo, este, haré una encuesta, ya que somos muy pocos, somos bastante, somos un grupo reducido, pero muy bueno, ¿ya? Les preguntaré, ¿qué versión del Office? Profe, no sé ver la versión, no sé, ¿usted me puede enseñar? Claro que sí, yo voy a darte los pasos para que tú veas la versión del PowerPoint que tienes a tu disposición. Eso es importante, porque hay elementos, hay procesos que se pueden hacer, Ajá, William ya nos adelantó, muy bien, ¿ah? William dice que tiene la versión 2016 oficial, excelente, muy bien. A través del chat también podemos ir dialogando, ¿no? Sí, les digo que hay elementos que se pueden hacer con la versión 16 que no se podrían trabajar en la versión 2013. He estado investigando y parece que la versión 2019, ¿no? Muy bien, Marí también tiene la 2016, Pilar también tiene la 2016. Vamos a ver si todos tenemos la 2016. Dicen que la versión 2019 ya tiene los efectos de Prezi. Eso es algo que es algo interesante, ¿sí? O sea, tú abres tu PowerPoint 2019 y puedes agregar esas animaciones que Prezi le da a sus presentaciones. Mira, sin utilizar Prezi desde PowerPoint, ¿ok? Es algo que es nuevo, totalmente nuevo, y estamos justamente para investigar qué herramientas se pueden usar en PowerPoint. Listo, seguimos. Muy bien, la segunda unidad o la segunda parte de nuestro curso es netamente Prezi. Pero no quiero venderle, pues, no quiero decirles que Prezi es lo máximo, que es lo último. En realidad, Prezi es una herramienta del bloque o del grupo de herramientas que crea presentaciones en línea, ¿no? Online, presentaciones online. Yo voy a enseñarte Prezi básico, desde un Prezi básico, y tratar de alguna manera de llegar hasta un Prezi intermedio con el tiempo que nos permite el curso, ¿ya? Es decir, vamos a crear una Prezi desde cero o una Prezi utilizando una plantilla. Una de las particularidades de estas herramientas, Prezi, Genial y u otras herramientas más, es que te dan la ventaja de usar plantillas, ¿no? Quiere decir que la presentación no lo tienes que hacer necesariamente desde cero, comenzando desde nada, sino puedes reutilizar un elemento llamado plantilla, ¿ya? En la mayoría de herramientas tecnológicas que permiten crear contenidos, te brindan ese tipo de plantillas, ¿no? Vamos a ver lo que es un estilo, los elementos que se pueden trabajar en Prezi, ¿cómo trabaja Prezi? Ojo, el Prezi de hace unos años atrás, que era el Prezi clásico, ha cambiado su forma y ahora se llama Prezi Next, ¿no? Que es la última versión de Prezi, ¿ya? Ojo, Prezi lo estoy dictando nuevamente después, ¿cuándo? Dentro del medio año, más o menos. Y yo me voy a sorprender, así como ustedes, que esta herramienta va a ir evolucionando. Hay cambios cada mes, cada dos meses, cada tres meses. Aún con la pandemia, Prezi va desarrollando más herramientas. Es decir, si yo, por ejemplo, en el día de hoy hago un manual de Prezi, en pocos meses ese manual de Prezi estaría desactualizado. Es más, si hago un video de Prezi hoy, en cuatro o tres meses, ese video ya no estaría siendo 100% igual, porque la herramienta siempre va evolucionando, siempre van apareciendo nuevas herramientas, nuevos componentes dentro de Prezi. ¿Ya? Entonces es mejor siempre actualizándose, ¿ok? Aprender Prezi desde lo básico y lo intermedio. Y a medida que van pasando los meses, usted puede ir reutilizando, puede ir aprendiendo mucho más. Lo interesante de Prezi es que también tiene video tutoriales. ¿Ya? La misma herramienta, la misma cuenta o la misma plataforma te ofrece videos tutoriales de Prezi. ¿Ya? Bien, ¿cómo se trabaja en este curso? Básicamente es a través de sesiones virtuales, ¿no? Son cuatro sesiones virtuales que vamos a tener. Nos vamos a conectar a través de Zoom y vamos a empezar a trabajar directamente, ¿no? Lo que sí les pido es no solamente ser participante al escuchar la clase, sino es que cuando digamos, pues ya, vamos a abrir el programa PowerPoint, todos intentemos abrir el programa y así hacemos los diferentes ejercicios. ¿Sí? Yo estoy planteando primero una actividad de inducción. ¿Qué significa? Participar en un foro de presentación. Normalmente siempre hago eso porque necesito colectar o saber, pues, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su especialidad. Siempre es bueno saber un poco de los participantes, ¿no? Con qué expectativas vienen y qué es lo que necesitan más, ¿no? Así es que vamos a hacer, eso lo voy a dejar para días, por ejemplo, creo que ahí en el cronograma lo voy a plantear el día lunes, a partir del día lunes, hasta el día lunes o el día lunes, pueden hacer esta actividad de inducción. Yo les voy a decir de qué manera, cómo van a ingresar, etcétera, ¿no? Y también es importante, como yo les he mencionado, tenemos un aula virtual para ustedes, ¿no? Y ustedes van a tener un usuario en esa aula virtual, es ponerle la palabra clave que se llama foto, ¿sí? Es decir, a su perfil del aula virtual, ponle tu foto. Ya, una de las cosas que, foto, ¿no? Una de las cosas que a veces ponemos es ositos, mi foto es un osito, una florcita, o sea, no mostramos nuestro rostro. Entonces, yo creo que, bueno, eso sobre todo nos... Yo también enseño en un colegio lo que es este diseño gráfico y no les gusta a los chicos poner su foto. No, me da vergüenza, qué sé yo. Entonces, bueno, los profesionales o las personas que ya tenemos experiencia en esto, ponemos sin ningún problema la foto, ¿ya? Entonces, en este curso se va a pedir, se va a solicitar que se ponga como perfil su fotografía. Bien, también las sesiones online es justamente la que estamos en este momento. Son cuatro clases grabadas, ya, así es que no se preocupen, profesor, no pude ingresar por X motivos. Está pasando a veces los cortes de luz y, bueno, eso no se puede evitar. Así es que las clases van a ser grabadas y no hay ningún problema con eso, ¿no? Con respecto a la evaluación, es importante hacer prácticas calificadas, ¿ok? Es importante porque, en verdad, la clase es justamente lo que vamos a hacer, durante la clase vamos a desarrollar temas, pero se tiene que dejar una cierta tarea, no van a ser muchas, una por semana, lo mucho, y para que, de alguna manera, de alguna manera, pues, sepas más o menos algunos detalles. Es mejor, es bueno, que el docente, el docente virtual o el especialista, te haga ciertos comentarios o ciertas sugerencias de los trabajos que cada uno de ustedes realiza, ¿ya? Y, bueno, tenemos un aula virtual que ya en algún momento les voy a presentar cómo se ingresa y cómo se tiene que hacer. Esta es una evaluación para, de alguna manera, tener una nota. Este curso no cuenta o no tiene la certificación, no hay un certificado. Básicamente, este curso lo que hace es aprender, ¿no? Se inscribe en este curso a las personas que quieren aprender, ¿ok? No requieren de un certificado, pero, pero, yo puedo hacer una constancia, al menos, ¿no? Yo firmo la constancia con mi nombre, Luis Campos, le pongo mi logo de la marca, al menos para que tengas un documento, ¿no? Un documento firmado por mi persona que indica que has llevado el curso, has obtenido la nota y que has desarrollado los temas, ¿no? Para que también se pueda, de alguna manera, no es un certificado, es una constancia a nombre de mi marca, nada más, que quizás les pueda ayudar. Entonces, es por eso que debemos cumplir, pues, con las actividades de inducción, con el foro, que es una de las actividades de inducción, y con las prácticas que se va a dejar. ¿Ok? Si hay preguntas, por favor, sin ningún problema, me interrumpen ya. Si no, seguimos y ahora sí comenzamos, ¿no? El cronograma. A ver, esta parte es importante. Siempre cuando uno lleva un curso, cuando hace una actividad o una tarea, siempre debe planificar su tiempo. Eso es vital. ¿Ya? Cuanto más ordenemos, cuando más ordenados somos, es mucho mejor. Bien, entonces, tenemos aquí, el día de hoy, sábado 12, estamos inaugurando el curso, vamos a ver lo que es la primera parte de PowerPoint, vamos a ver una práctica dirigida, siempre, normalmente, los sábados, vamos a hacer prácticas dirigidas, ¿ya? Un PD, que es una práctica dirigida, que es una práctica que no tiene calificación, no tiene nota, solamente es el desarrollo del tema, para poder avanzar. Yo sugiero, el día 14, el lunes, pues, con calma. Aquí no hay un apuro, no estamos apurados, no hay ningún problema. Yo sé que ustedes tienen diferentes actividades que realizar, igual que yo, ¿no? Entonces, el lunes 14, pueden ingresar al aula virtual, que yo les voy a indicar dónde está, y van a presentarse, van a ser en pocas líneas, en poco texto, escribir, pues, presentarse, soy el doctor, soy el magistre, soy el estudiante, no soy tal persona, y lo más importante es que me pongan en el foro de presentación, es, ¿qué es lo que necesitan urgente? Profe, yo necesito saber animaciones en PowerPoint, profesor, es urgente porque yo quiero hacer tal cosa, ¿no? Entonces, de esa manera, en el foro de presentación, se va a recabar cuáles son sus necesidades básicas, ¿sí? Necesidades que tienen que ver con el curso, obviamente, ¿no? Bien, el miércoles 16, se va a lanzar, se va a plantear una primera práctica, ¿no? Esta primera práctica, no debe asustarlos, porque tiene que ver mucho con la práctica que hagamos el día de hoy. Todo lo que hagamos el día de hoy, se va a evaluar, el día miércoles 16, ¿ya? Y así avanzamos hasta la segunda clase, que es el sábado 19, el PowerPoint 2, ahí tenemos que finalizar ya, ya pues hasta el día sábado 19, ya tenemos que aprender a hacer un video en PowerPoint, es más, si se puede, les voy a mostrar cómo agregar un audio dentro del PowerPoint, porque ustedes pueden crear una presentación con la explicación, ustedes pueden exponer, ¿no? A veces pueden registrarse, este, pueden registrarse, o es decir, pueden grabar su voz, y agregarlo al PowerPoint, y sería pues una clase interesante, ¿no? Ya que hacemos una clase, o una exposición, ¿no? Y así, hasta el miércoles 23, que es la práctica calificada número 2, siempre la práctica calificada 2, tiene que ver con el día sábado anterior, y pues ahí, el 26 de septiembre, vamos a ver lo que es Prezi, ¿no? Desde la creación de la cuenta, nuestra primera Prezi, y ver todo lo que se puede hacer. La idea también, hasta el sábado 3 de, hasta el sábado 3 de octubre, es este, justamente, hacer hasta lo que es Prezi, Prezi en línea, ¿no? Que se yo, este, hacer una Prezi colaborativa, es decir, hacer grupos, y hacer grupos, y poder hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Y la práctica 3 sería ya la última práctica, que tiene que ver con el Prezi número 1, ¿no? Ya si ustedes quieren una práctica 4, se puede hacer, no hay ningún problema, ¿no? Ya está. Muy bien, alguna pregunta está ahí, todo está claro, ya hemos explicado como, cuáles son los temas del curso, y cómo se va a desarrollar el curso, en qué días, todo eso también está en el aula virtual, ¿sí? Muy bien. Bien, colegas, entonces, este, les presento el aula virtual, de lo que es el Imperus Software, está ubicado en la dirección, www.elin, ¿no? E-L-Y-N punto P-E, barra inclinada campo, ¿ya? Esa página, en la que hemos estado desarrollando, está ubicada ahí, van a encontrar, pues, en la parte superior, un elemento, donde van a poder, ahí está, lo voy a marcar, aquí con rojo, este elemento, en la parte superior derecha, es justamente, donde ustedes acceden, a esta aula virtual, ¿ya? Simplemente le hacen clic, en la parte superior derecha, que dice login, o registrase, ¿no? Y, este, lo que va a pasar después, es que les va a pedir un usuario, y una contraseña, así es que, el usuario, es el DNI, el usuario, es el, 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 perdón, el usuario, es el número del DNI, ¿no? Para ingresar, y la contraseña, también es el número DNI, es por eso que se los pidió, pues, este, ese dato es importante, para poder crear el usuario, dentro de esta plataforma virtual, ¿ya? ¿Listo? Entonces, es ingresar ahí, y cuando ustedes ingresen, a esa aula virtual, que estamos poniendo a su disposición, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar, pues, esto, ¿no? Van a encontrar una plataforma, bastante colorida, bastante sencilla de utilizar, y van a encontrar, obviamente, al curso de presentaciones efectivas, con PowerPoint. Más adelante, Dios mediante, si ustedes quieren crear, otros cursos adicionales, se pueden ir creando, y con un solo usuario, pueden tener todos los cursos, ¿ya? En el caso nuestro, en nuestra marca, nosotros no desactivamos el curso, a veces, cuando ustedes se matriculan, en un curso virtual, y terminan el curso virtual, a la semana, ya se está desactivando el curso, qué malo, ¿no? Para nosotros no es importante, lo podemos dejar habilitado, hasta diciembre, si quieres, y vas a tener los contenidos ahí, las diapositivas, y vas a poder descargar, lo que tú quieras, ¿ya? No vamos a quitarte el curso en un mes, vamos a dejarlo ahí, operativo, hasta fin de este año. ¿Ok? Entonces, en esa aula virtual, en ese curso de Prezi, presentaciones efectivas, con PowerPoint y Prezi, normalmente, van a tener algunos bloques, ahorita vamos a ver, cómo se activa, cómo se entra, y van a tener, pues, los contenidos, normalmente, estamos dejando un sílabo, una opción donde ustedes pueden descargar el sílabo, donde pueden participar en el foro, en lo que es las actividades de inducción, ahí está, también vamos a dejar, va a haber una sección que dice, videoteca, ¿ya? En la cual nosotros vamos a dejar, videos tutoriales, bueno, que no son de nuestra autoría, pero son de YouTube, que les puede ayudar, en algunos conceptos, que estamos justamente desarrollando, en ese momento, ¿no? Una especie de, videos tutoriales, que les ayuden, pues, a recordar, esto cómo se hacía, ¿no? Cómo agregar un SmartArt, por ejemplo, en PowerPoint, cómo convertir un PowerPoint en video, entonces, hay una videoteca, así le estamos llamando, videoteca. Y luego tenemos las sesiones online, que justamente son las clases, que tenemos todos los, bueno, cuatro sábados, y que van a estar grabadas, ¿sí? Todas las clases que grabamos, están ahí. Y también, una sección, un bloque que dice, prácticas calificadas, donde ustedes van a poder, presentar sus prácticas, lo vamos a calificar, y les vamos a dar, pues, algunos detalles, ¿no? Detalles de esa, de esa práctica que ustedes están dejando. Muy bien. Cualquier, cualquier, este, pregunta, ¿no? pueden utilizar esta plataforma, porque hay una sección que dice mensajes, una sección que dice mensajes, ¿ya? En la cual ustedes nos pueden enviar mensajes a mi persona, o también, si hay alguna pregunta, pueden usar el grupo de WhatsApp, ¿no? Durante los días que no tenemos clases, o directo a mi WhatsApp, ¿no? Mi WhatsApp personal, también me pueden enviar su consulta para avanzar con el tema. ¿Muy bien? Entonces, nada más. Hasta ahí es la presentación, mi presentación personal, la presentación del curso, la planificación del curso, y creo que ya, ahora sí, estamos listos para comenzar. Si es que hay alguna pregunta, o escríbeme en el chat, porque estamos muy callados, si todo está bien, todo claro, ¿no? Pueden escribir, muy bien, William, gracias, dice todo claro, todo está clarísimo. Ah, esta diapositiva es igual, se los voy a dejar, Pilar dice todo ok, muy bien. Greg, ¿qué es? Greg, ¿no? G-R-E-G, me imagino que es, no, 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 pueden cambiar el nombre también del Zoom, para poder, todo bien, dicen, ¿no? Para poder, este, ubicarlos. Todo bien, dice Rosa, excelente, así es que estamos bien. Ahora sí, todo claro, muy bien. Las diapositivas igual se los voy a dejar siempre, para que lo puedan descargar. Muy bien, entonces, ahora sí, comenzamos. Vamos a ver entonces, qué es una presentación efectiva, cómo se debe crear, y cuáles son algunas estrategias para crear las presentaciones efectivas. Antes de presentarle los tips, o digamos, tenemos una guía de cómo crear una presentación efectiva, tengo que aclarar unas cositas importantes. Primero, presentación, ya me estaba adelantando hace un momento, ¿no? La palabra presentación viene del verbo presentar, ¿cierto? Así es que, si nosotros vamos a presentar algo, lo tenemos que hacer dirigido a, es decir, tu presentación tiene un público objetivo. si eres un estudiante del colegio, tu público objetivo sería, pues, tus compañeros de clase, y tu profesor que te está evaluando en la exposición. Si eres un alumno de doctorado, por ejemplo, haciendo un doctorado, o una maestría, esa sustentación de tesis, esa presentación, obviamente, tu público objetivo sería el jurado, ¿no? El jurado que va a evaluar. Bien, las presentaciones efectivas, colegas, este, no solamente es crear una presentación con PowerPoint, en Precio, en cualquiera de las herramientas. Las presentaciones efectivas también tienen que ver con la oralidad, es decir, cómo la persona, cómo el ser humano, no sé si me sale muy bien a mi ser humano, ahí está mi ser humano, ¿ya? Cómo expresa las ideas, ¿ya? Ahora, obviamente, cuando ustedes hacen una presentación, en estos tiempos de pandemia, pues, se tienen que hacer a través de una plataforma de videoconferencia, como Zoom, qué sé yo, Hangout, o hasta el mismo WhatsApp. Entonces, ahí es un poco más, más difícil de evaluar, pues, la oralidad del expositor, ¿no? Entonces, hay que entender, de que este curso, lo que te brinda, es la parte del diseño de una presentación efectiva, más no la forma comunicativa, la parte oral. O sea, la parte oral no te vamos a enseñar, pero sí te puedo dar algunas pautas, quizá unas páginas web, o un material, que te diga, por ejemplo, el tono de voz, la modulación, porque como tú hables, básicamente estás expresando algo al público objetivo, ¿ya? A veces nos causa mucha vergüenza, es algo que poco a poco podemos ir rompiendo, ¿no? Dominando, ¿ya? Entonces, entiendan muy claramente, que para crear una presentación efectiva, tiene que ver con dos elementos básicos, el diseño de la presentación efectiva, y la oralidad del expositor, que va a sustentar esa presentación efectiva, ¿ya? No, no les voy a engañar, en un curso, pues tiene que ver con lo que es también el tema del aire, ¿no? A veces hablamos muy fuerte, muy rápido, y no se nos entiende nada, modular la voz, pronunciar bien las palabras, las palabras a veces se nos traba, no decimos las palabras correctas, la forma oral no es adecuada, ¿sí? Entonces, se pueden dar algunas pautas también con referente a la oralidad, ¿ya? Eso ya es propio de lo que es la oratoria, ¿no? La oratoria, la forma de expresarse, la forma de... Y también tiene que ver mucho con la parte del cuerpo, ¿no? Cómo tu cuerpo está demostrando, o la parte corporal, es todo un tema, pero es válido explicar que en este curso, básicamente se trabaja con el diseño, de las presentaciones. Dicho esto, ahora sí, vamos a ver un tema muy importante. A ver, esta es una guía, lo he conseguido de una universidad, el paper, el documento, también te lo he dejado en el aula virtual, para que lo descargues, solamente he capturado lo más importante. Aquí te está dando algunos tips, algunos tips para crear una presentación, ojo, diseñar la presentación, en ningún momento te está indicando, pues cómo comunicarlo, cómo expresarlo, cómo mencionarlo, cómo el tono de voz, nada. Solamente lo que hace es, cómo hacer la, el tema del diseño de la presentación. Muy bien. Colegas, el contenido. Aquí está la clave, el contenido. Supuestamente toda presentación, ya sea en PowerPoint, en Prezi, o cualquier otra herramienta, se tiene que plantear bien el contenido, ¿Ya? Y esta autora, o esta persona que ha hecho este paper, o este documento, menciona tres puntos importantes. El mensaje, la audiencia, que sería el público objetivo, y los recursos que tú vas a utilizar, para hacer, ¿Qué cosa? Los contenidos. ¿Ya? Y ahí vamos a conversar rápidamente de esto. ¿Qué quieres comunicar, a través de tu presentación? ¿Qué queremos comunicar? Ah, bueno, profesor, yo necesito hacer una clase de, no sé, de célula. Uno de ustedes puede decir, profesor, no, yo quiero hacer mi exposición, del curso de comunicación. Muy bien. O sea, el mensaje tiene que estar claro. ¿No? El objetivo de ese mensaje, ¿Qué significa? Significa de que, que palabras vas a utilizar, para que la persona que reciba el mensaje, tenga, ah, lo que estás diciendo, es, tienes un fundamento, tiene un sustento. ¿No? ¿Qué se quiere que la audiencia piense, sienta o realice? Algunos expositores profesionales, normalmente comienzan con una, una historia, ¿No? Voy a comenzar mi exposición, antes de ver el tema, con una historia que me pasó hace un, hace un tiempo, y utilizan eso como, como inicio, como la primera parte del mensaje real. ¿Sí? Importante también, si el tema, tu tema es, por ejemplo, no sé, los tejidos, ¿Ya? Yo imagino que la, los tejidos es un tema, que tiene diferentes secciones, o tiene diferentes partes, ¿No? No sé, la forma de tejido, el tratamiento, no sé, es un ejemplo, ¿No? Si estuviéramos en el colegio, por ejemplo, en secundaria, este, podría ser, por ejemplo, ¿No? A ver, la historia, cómo se divide la historia, ¿No? La prehistoria, la historia, y todo lo que está sucediendo ahorita, actualmente, con el presidente, y tantas cosas, de Richard Swin, y tantas cosas que está pasando, ¿Cómo dividir ese mensaje, en submensajes, ¿No? Entonces, hay que preguntarse, muy pocas personas, hacemos esta, esta, este análisis, antes de comenzar a hacer una presentación, ¿No? No analizamos el mensaje, ¿No? La audiencia, ahora, todo lo que tiene que ver con el contenido, ¿Qué tiene que ver con la audiencia? Obviamente, si vas a hacer una presentación, para estudiar, eres profesor, y vas a hacer una presentación, para estudiantes de inicial, obviamente, ¿Qué requieres? ¿Requieres que tu lenguaje, el lenguaje que utilizas para, este, para esta audiencia, sea familiarizada, lenguajes fáciles de entender, son niños, este, los colores, ¿No? Este, visuales, o están los recursos, ya en la parte de abajo, ¿No? ¿Qué tipo de imágenes voy a necesitar? Obviamente, para una presentación dirigida a estudiantes de inicial, ¿No? O primaria, los primeros años de primaria, primero, segundo, tercero de primaria, pues, vas a utilizar colores cálidos, vas a utilizar figuras grandes, ¿No? No tan pequeñitas, imágenes, gráficos, o videos que tienen que ver con la edad, colores cálidos. Pero, obviamente, si estás en pregrado, ¿No? Y tu exposición tiene que ver con, bueno, con la materia, no vas a utilizar, pues, recursos tan infantiles, entre comillas, y si estás en doctorado, mucho menos, ¿No? O sea, tiene que ver mucho la audiencia, hay que analizar la audiencia, el lenguaje que vas a utilizar es importante, los recursos que utilices para crear esa presentación, con respecto al contenido, es importante, la parte visual, que no sea tan extenso, la relación entre el texto e imagen, ¿Qué significa? De que en una presentación, en una diapositiva, no vas a extenderte tanto en lo que es el texto, algunas personas, me incluyo, tenemos la mala costumbre de poner puro texto, y leemos, Empezamos a leer, lea, vamos a leer, lea, ¿No? Lo que nos ocurre solamente es leer el contenido de la diapositiva, y se acabó, ¿Ya? ¿Qué más? Con el contenido también tienes que ver lo siguiente, la secuencialidad, no tienes por qué perder la secuencia, si un evento, un elemento, está siendo explicado, tiene que ver con el siguiente paso, ¿Ya? No puedes irte por acá, regresar, o hacer una especie de, no tener un objetivo de tema que exponer, que se refiere a la secuencialidad, ¿Ok? A menos que los temas sean tan diferentes, que bueno, no hay ningún problema que estén desordenados, no hay ningún problema, pero, este, si tú, si tu presentación debería tener un orden lógico, un orden lógico importante para, que se note que hay una secuencia, ¿No? Quiere decir, prehistoria, ¿No? La historia, la república, los tiempos actuales, hay una secuencia, ¿No? Siempre, cuando terminas un bloque, siempre debería ser una conclusión, ¿No? Una conclusión, y no solamente por bloques, también puede ser al final de toda la presentación, conclusiones o cierres. ¿Qué son los puntos focales? Son, o, son las partes del contenido, que refuerzan a las secciones, a las secuencias lógicas. Es decir, este bloque, tiene un punto principal, que tiene que ser bien explicado, para pasar al siguiente bloque, igual, con ese punto focal, ¿No? Que tiene que ser muy bien explicado, para que se vaya entendiendo, y se vaya desarrollando el contenido. Si te das cuenta, en la diapositiva anterior, y en la diapositiva actual, se habla mucho de contenido, ¿Cierto? Estamos viendo el tema del contenido, la información que pensamos nosotros, plantear, en el diseño de la, de esta presentación. El punto número tres, o la, la, la guía, nos dice que, ya ahora sí, vemos en el, cuanto al diseño. Bueno, algunas, esto es una, una, una guía, una referencia, se puede buscar también, este, de otros autores, ¿No? Algunas otras estrategias. Por ejemplo, con, con el tema del texto, ¿No? Este, a veces cuando utilizamos los colores, un color fuerte, y un color, débil, delante y detrás, como que no se nota, no se nota un poco la, el tema del color. O sea, no, no se diferencia el fondo con el contenido. A veces ponemos un fondo, y el texto blanco, ¿No? Y como que el texto se pierde. Entonces, tenemos que usar algunas estrategias, para que se vea, que correctamente se vea el texto. ¿Sí? También, eso tiene que ver también con el tipo de letra, el tamaño del texto, también tiene que ver, no tiene que ser ni tan grande, ni tan chiquito, el tamaño mínimo es 16, y el, y hasta 22. A veces ponemos un texto enorme, dentro de nuestras adipositivas, y decimos, ¿No? Como el texto es grande, es lo que se va a entender más, pero no necesariamente, pues, que hay una, un tema, de ese tipo, ¿No? Entonces, la extensión, en algunas partes, más adelante creo que está, también te habla acerca de las, de lo que son los elementos visuales, ¿No? Acá te da, por ejemplo, te dice, se pueden incluir elementos visuales, ¿No? Las imágenes ayudan muchísimo en el entendimiento, en el desarrollo de la presentación. Se puede incluir imágenes, fotografías, gráficos, es más, un gráfico, ¿No? Dicen, una imagen dice más que mil palabras, tú puedes poner un gráfico, en toda, en toda una diapositiva, solo una imagen ahí, y puedes pasar horas, bueno, minutos, explicando el contenido, solamente visualizando la imagen, ¿Ya? Es una estrategia que se usa, que también se puede utilizar, tienes la imagen, y preguntas al auditorio, ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Y de esa manera, generas una interactividad, una ida y vuelta, también con el auditorio. Los elementos visuales, sirven, cuidado, también como distractores, por eso es que no hay que, este, no hay que exagerar, muchas imágenes, tampoco no es lo adecuado, ni mucho texto, ni muchas imágenes, ¿Ok? La ubicación de los elementos gráficos, también es importante, dice, procura ubicar un elemento, por diapositiva, o sea, una foto, por diapositiva, a ese le ponemos un montón de fotos, ¿No? En caso de que requiera realizar comparaciones, o distribuciones, no más de cuatro, cuatro imágenes, digamos, son suficientes para poder explicar un contenido, en una diapositiva, lo que son las listas o viñetas, también sirven, ¿No? Cuando queremos marcar, por ejemplo, el primer concepto, el segundo, el tercero, y así, conceptos que son numerados, a través de una lista numerada, las animaciones, como le decía al comienzo, ¿No? En una presentación, ustedes pueden agregar animaciones, vamos a aprender cómo hacer eso, pero no debemos exagerar la cantidad de animaciones, no quiere decir que si tu PowerPoint tiene muchas animaciones, va a ser una presentación efectiva, no necesariamente, a menos que el tema lo amerite, ¿No? Imagínate, puedes hacer un tema, que en la cual el desarrollo del tema, tenga que ver mucho con el dinamismo, con el movimiento, entonces ahí sí tenemos que utilizar ciertas animaciones, que nos ayuden a ver el tema, ¿Ya? Bueno, también, dice, ¿No? La deformación de imágenes, o algunas recomendaciones, esto diría general, ¿Ya? Dice que no subrayes, bueno, a veces le ponemos negrita, o subrayado, o algo que queremos que se vea más, para el autor de este paper, lo que sugiere es, que todos los textos, lo alinee siempre a la izquierda, ¿No? No le gusta, pues, centrado, ni tampoco, este, en forma justificada, son algunas cosas, ordenar el espacio, que se vea la diapositiva ordenada, ¿No? No usar fondos sobrecargados, a veces queremos poner imágenes tan cargadas, y encima ponemos un texto, y el texto ya se pierde, ¿No? Si tú pones un fondo demasiado fuerte, o demasiado, como por ejemplo ves ahí, no sé si son pollitos, en este ejemplo del lado derecho, ¿Ya? Y pones encima un texto, el texto se está perdiendo totalmente, ¿No? No es legible, ¿Ya? Y ya está, entonces son algunas recomendaciones, para crear presentaciones efectivas, Muy bien, ahora sí, ya está, profe, ya, gracias, me encantó su teoría, pero, ahora sí quiero comenzar a trabajar, en la práctica. Muy bien, lo primero que queremos hacer, antes de entrar a lo que es PowerPoint, voy a cerrar mi sesión, o, perdón, voy a dejar de compartir, es, este, ingresar, a, el aula virtual, ¿Ya? Yo quiero que ustedes hagan, que me sigan los pasos, vamos a ver, ustedes pueden tener su ventana del Zoom, a un costadito, y del, y con otra ventana, abrir, el navegador, ¿Ya? Así es que vamos a entrar, a lo siguiente, ¿Ya? Lo primero que quiero es, ahí está, esta, esta, esta aula virtual, es una aula virtual que hemos instalado, en esa dirección, no sé si se puede ver, se llama así, el in.p, barra inclinada, campus, ¿Ya? Entonces, a partir de este momento, ahora sí, necesito que, eh, vayan compartiendo su pantalla, y vayan, vayamos ingresando, a ver, ya, ingresamos a esta dirección, lo voy a poner en el chat, también de la reunión, para que lo puedan, este, ingresar, ¿Qué dice? Pilar dice, exacto, a veces colocan tantas imágenes en una diapositiva, que ya marea, sí, uno, y se pierde el mensaje, exacto, ¿No? A veces exagerar en las imágenes, ¿No? Es, es muy exagerado, ¿Ok? Muy bien, entonces, una vez que ingresamos a, a este, a esta plataforma, a esta aula virtual, en la parte superior derecha, está, en la opción que dice, login, register, ¿No? Que es este ingresar, ¿No? Ingresar, y van a poner ahí, en el usuario, el número de su DNI, y el password, el número de su DNI, ¿Ya? Este, a ver, vamos haciendo eso, para ingresar todos, primero, para ver si pueden ingresar, yo voy a entrar con, la cuenta de administrador, y me parece que me falta, me falta uno de ustedes, me falta, a ver, déjame ver la lista, Me falta Johan, su DNI, Ajá, justo, estaba pensando en Johan, a ver, a ver, vamos a ver, ahí está, y ahora que he estado viendo la lista, esta es la lista nuestra, ¿Ya? Este, el correo de Johan, dice, E73870664, ¿Ese es el DNI? 7387, a ver, Johan, si está con nosotros, me podría ayudar, el correo es de Sacoliveros, ¿No? De su colegio, muy bien, a ver, ¿Lo puede escribir en el chat también? Sí, ese es mi DNI, dice Johan, muy bien, Johan, voy a crearte tu cuenta, ¿Ves? Estaba suponiendo, digo, ese será el DNI, decía yo, 8706, ajá, ya, ahorita le voy a ayudar, si es que hay un DNI que está mal, lo corrijo de inmediato, esa es la idea, 0664, muy bien, entonces voy a crear su cuenta, un ratito por favor, vayan ingresando, a ver, vayan ingresando, ¿Ya? La idea es ingresar a la plataforma virtual, al aula virtual, que yo les he creado para ustedes, y la idea también es, poner una fotografía, a ver si se puede cambiar el perfil, ¿Ya? Yo estoy ingresando con el usuario, administración, para que lo puedan entrar, ya ingresé, dice William, muy bien, muy bien, este, Marín, ahorita corrijo tu DNI, dice que está mal, a ver, vamos a ver, tu DNI, es 44, ya, ahí te lo corrijo, este, Marín, ¿Dónde está Marín? Acá está, hay un error en este DNI, es, ah, 44, 86, 22, 5, ahora sí, Marín, ¿No? Ahorita lo corrijo, Marín, no te preocupes, ahorita lo corrijo, ya ingresó, William ya ingresó, muy bien, a ver, ingresen, ingresen, voy a corregir el de Marín, ya, Marín, acá está, 44, 86, 44, le disculpo por la velocidad, pero el internet a veces, acá está, 44, 86, 44, 86, 22, 5, 9, listo, Marín, voy a, hacer esto, voy a copiar, y voy a guardar, ya, ok, este, Marín, ya puede, puedes probar, puede probar, listo, a ver, si ya ingresaron, me escriben en el chat, ya, mientras voy creando el usuario de Johan, ya, voy a crear el usuario de Johan, acá tengo la lista, acá tengo la lista, Johan Mercado, listo, aquí está, acá está su usuario, su nombre es Johan André, listo, su apellido, Mercado García, ya ingresó Arianna, muy bien, gracias Arianna, ya, vayan buscándose una foto, a ver, este, en su perfil, en la parte superior derecha de la plataforma, está el perfil, y ya pueden, ahí está, ponerle una fotografía, muy bien, Arianna ya pudo, Pilar ya pudo, William ya pudo, a ver, alguien más, a ver, a ver, vamos, ya está, ya está el curso, ya, este Johan ya puede probar, por favor, me avisan, si no sé, si alguno de ustedes tienen algún problema, es el momento, ahora es el momento de indicarme para yo ayudarles de inmediato, y ya no va a haber ningún problema, después van a poder entrar sin ningún, sin ninguna dificultad, ya, a ver, alguien más que ya pudo ingresar, tengo Arianna, Pilar, William, esta aula virtual es una aula bastante nueva, recién lo acabamos de instalar, esta semana, estamos, siempre, ya ingresó Johan, muy bien, Johan, te voy a matricular, porque ahorita falta, hay usuarios matriculados, me falta matricularte en el grupo, de presentaciones efectivas, ajá, Rosa Bardales ya ingresó, muy bien, muchas gracias, se está buscando una foto, muy bien, ok, vamos a matricular a Johan, vamos a ver, ahí está, Johan, mercado, listo, ya está, excelente, muy bien, entonces tenemos ahí a Arianna, tenemos a Juliana, Joaquín, Johan, Albert, Marín, Pilar, Rosa y William, excelente, bien, a ver, ¿quién me podría compartir? A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla, ajá, ¿cómo pongo la foto? A ver, Pilar, ¿podrías compartir tu pantalla para indicarte más o menos cómo poner la foto? Y de esa manera todos podemos ver, ¿ya? ¿Qué les parece? A ver, Pilar Alba, a ver, comparte tu pantallita, estamos para ayudarnos, a ver, muy bien, gracias Pilar, bien, miren, ahí vamos a ayudar a Pilar, muy bien, excelente, ya, en la parte superior derecha, ah, bueno, está el icono, ese icono de ahí, hágale un clic ahí, perfil, ¿no? Perfil, ahí está el perfil, ¿qué más hay? Ah, ya, está en lo mismo, ¿no? A ver, bajé un poquito, donde dice detalles de usuario, ¿no? Hay una pestañita al lado izquierdo, dice detalles de usuario, más arriba, 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 ahí, detalles de usuario, a ver qué hay ahí, editar perfil, ajá, a ver, editar perfil, esperamos un ratito, y en el perfil, se puede agregar la fotografía, ya, ahí está, ahí tienes el nombre, si es que hay algún error, por ejemplo, está mal escrito tu apellido o algo, lo corriges, si el correo está bien, la ciudad, sería bonito que pongan la ciudad, ¿no? Lima, ciudad Lima, el país, ¿no? Eso lo pueden hacer todos, por favor, la ciudad, el país, ya subió mi foto, muy bien, Over, muy bien, Marín, excelente, Perú, ¿no? Listo, excelente, y más abajito, hay una opción para colgar imágenes, a ver, más abajito, más abajito, más abajo, más abajo, ahí está, donde dice imagen del usuario, exacto, le puedo hacer clic en ese, en esa flecha azul, que está mirando hacia abajo, que se está moviendo, hágale un clic ahí, listo, subir archivo, esperamos un ratito que se cargue, ¿no? seleccionar archivo, listo, y vamos a buscar el archivo, su fotografía, ¿no? Algunos, ahí está, algunos ya tienen su foto ahí, subir el archivo, y luego, nada más, en la parte inferior dice guardar, creo que dice, guardar o actualizar, actualizar, ahí está, actualizar información personal, y eso es lo que se tiene que hacer, ya está, cuando vaya entrando, se va a ir actualizando, ahí ya tienen la foto ya incorporada, listo, ahora, a ver, ¿cómo entramos al curso? hágale, bueno, ya salió, ya subí en foto, dice Uber, muy bien, Pilar, ya, ya está, listo, ok, alguien más que desee que les ayude con la foto, a ver, alguien más, alguien más, ya todos han ingresado, sí, de pasadita, mientras van haciendo eso, el tiempo es vital, así es que, todos han asistido, gracias, todos han asistido, le pongo la asistencia de una vez, ¿me hiciste Willy? Sí, están todos, ¿no? Pilar, Arianna, Rosa, William, Robert, Johan, Juliana, y Joaquín, todos están presentes, así es que no hay ningún problema, listo, me avisan para seguir avanzando, a ver, me avisan, me avisan, ya, Juliana, ya no puede entrar, se le acabó la batería, seguro, ah, sí, 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 tenía, no hay electricidad en su, sí, sí, ya, listo, entonces seguimos, ok, muy bien, entonces, alguien podría compartirme su pantalla para poder mostrarles cómo se ingresa al curso, a ver, ¿Quién es el primero? Hola, bueno, en todo caso, ahí está, William, muy bien, William Cornejo, excelente, muy bien, bien, en la parte superior derecha está obviamente el usuario, ¿no? El ícono del usuario, esa bolita que está, exacto, esa bolita, muy bien, William, haga clic, y normalmente cuando entro ahí, hay una opción que dice área personal, ¿no? Entonces, en área personal es como decir la página inicial, la página inicial de esta plataforma, ¿ya? Le hacemos clic en área personal, listo, estamos ya ahí, y normalmente cuando ustedes ingresan al área personal o ingresan a esta opción, en la parte inferior está el curso, en la parte inferior van a encontrar el curso, ahí está, miren, presentaciones efectivas, ¿no? y en la imagen que está al lado izquierdo, en esa imagen medio turquesa, ahí, dice view, ¿qué es view? Ver, ¿no? A ver, hágale clic en view, ajá, ajá, ahí, exacto, ya está. Ahora, el curso, bueno, aparece, ¿no? Una opción de tour, no, hay terminar el tour en ese caso, no hay nada que ver. Bien, el curso, más abajito se ve, está compactado, es decir, se está mostrando en una lista, detalles del curso, sílabos, actividades de inducción, videoteca, yo lo he puesto así porque este modelo de curso es orientado a un celular, o sea, desde tu celular tú puedes entrar y puedes trabajarlo de una manera más práctica, muy bien. Si usted le hace clic en detalle del curso, a ver, clic en detalle del curso, listo, miren, en la parte inferior, ahí ven todos los detalles, ¿no? El horario, bueno, está el correo, y tengo el cronograma de actividades, hágale clic en el cronograma de actividades, hágale un clic, y se va a abrir, pues, este, lo que acaban ustedes de ver, ¿no? En la presentación, ahí están las fechas, ¿no? Que está planificada, esta, este curso, listo, cerramos esa pestañita, que se abrió, ajá, esa, solamente la tercera pestaña, la segunda no, la tercera, la última pestañita del lado derecho, la X del lado derecho, ajá, ahí, ese de ahí, ciérralo, arribita, arribita está, más arriba, ya se cerró creo, ajá, cierre el cronograma, a ver, la X que está al costado donde dice el cronograma, esa de ahí, Dios, ese, ya está, luego, en la parte de abajo, están los demás items, ¿no? Por ejemplo, el sílabo, le hacemos clic en el sílabo, y de esa manera, el botón azul te dirige, ¿no? Vas al sílabo, y ahí encuentras, miren, bajen un poquito, y van a encontrar el sílabo, ¿dónde está el sílabo? Donde dice sílabo, más abajo, en el centro, no, más abajito, ahí, ahí, eso, bueno, acá está bastante compactado, así aparece en el curso, y ahí está el sílabo del curso, lo puedo abrir, le hago un clic, y se abre, este, no, ahí faltó, no debería abrirse así, ajá, voy a corregir ese error, eso no se debe ser, bueno, ya lo corrijo después, ahí tienes el sílabo, ¿ya? Bueno, ahí para retroceder, tenías que ir para atrás, en todo caso, atrás, bueno, ahí me faltó, no debe salir así, ya, después lo corrijo, tengo que anotar esto, bien, y a la parte derecha, hay un botón, plomo, más abajo, ¿no? que dice, actividades de inducción, que sería el siguiente bloque, claro, hágale clic en actividades de inducción, y ya está, baje un poquito, nuevamente clic en actividades de inducción, que en ese, ese, ese panel, más abajito, no, en donde dice actividades de inducción, ahí, más arriba, más abajito, ajá, ahí, ahí, hágale un clic ahí, ajá, en actividades de inducción, y ahí tenemos el foro de presentación, ¿cómo se trabaja el foro? miren, a ver, entramos al foro de presentación, listo, y, baja un poquito, y dice, mi presentación, dice, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, donde dice, añadir un nuevo tema de discusión, ¿no? Podría usted crear, claro, crear una presentación, cada uno va a crear su presentación, o si no, le puede hacer clic donde dice, mi presentación, la que está al costado de la estrellita azul, esa de ahí, y puede entrar ahí, a mi tema, al tema que yo he creado, ¿ya? y ahí usted puede hacer una, ahí dice, ¿no? Estimado participante, en breves palabras, haga una breve presentación, su grado, su especialidad, ¿no? Y sobre todo, la expectativa, ¿no? La expectativa del curso, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahí? Responder, ¿no? Le doy clic en responder, que está al lado derecho, ajá, ahí, responder, y ahí usted escribe, pues, su presentación, no es obligatorio que la hagas en este momento, hasta el día lunes puedes entrar, con toda la calma del mundo, y con el tiempo necesario, puedo responder, y puedo poner, ¿no? una presentación, de mí, en el aula virtual. Listo, vas a, más abajito dice, ajá, bueno, ahí hemos reto, está bien, está bien, entonces dices, al costado derecho dice, dice, guía para crear presentaciones efectivas, no es lo que sigue, el tema siguiente, es este, bueno, ahí está, ¿ve? Lo que acabas de ver, más abajito, ¿ve? Es justamente el, lo que acabas de ver en mi diapositiva, es justamente el paper, ese es el paper de cómo dar, cómo tener algunos, de una universidad de los Andes, creo que es argentino, me parece, o español, perdón, español, este, ahí están los elementos de la, el paper, ¿no? De la, de esa autora, ¿ok? Hacia atrás, ahora sí, ya para terminar, comenzar a ver PowerPoint, listo. Por ejemplo, a ver, en la parte de arriba, eso es algo que todavía tengo que cambiar, en la parte de arriba, para regresar, tendríamos que hacer clic donde dice, al costado de mis cursos, en el centro, en el centro de arriba, ahí dice mis cursos, al costado dice presentación, ¿no? Entonces hágale clic en presentación, y cuando usted le hace clic en presentación, regresa al panel principal del curso. Por ejemplo, donde dice sesiones online, sesiones online, ahí, ustedes van a encontrar, en sesiones online, van a encontrar, la diapositiva de la sesión 1, van a encontrar, la clase grabada, van a encontrar todo eso. A ver, hágale clic, me parece que no se abrió, ahí está, ir, o abrir, sesiones online, botón azul, ya es otra forma de, poder visualizar un curso virtual, nuevamente, en la, en esa barra, de color ploma, exacto, y ahí está, ¿no? Sesión online, siempre voy a dejar, este, el link del Zoom, para poder conectarse, ahí está la diapositiva, ahí está la guía también, si ustedes quieren, y ahí tienen las dispositivas, hágale clic en la diapositiva 1, en ese ícono, y lo que ustedes están viendo, ahorita, en este momento, ahí están, las diapositivas, y ustedes lo pueden descargar, sin ningún problema, listo, ahí lo dejo, muchas gracias, William, muy agradecido, voy a hacer, salir, detener esto, ya está, ya está, entonces, creo que estamos, ahora sí, listos, ya tenemos una, una idea, de, de cómo trabajar, en esta ola virtual, lo pueden hacer, y cualquier pregunta, cualquier pregunta, lo, lo pueden hacer, en la semana, muy bien, ahora sí, vamos abriendo, entonces, ahora sí, nuestro programa, PowerPoint, listo, vamos a abrir PowerPoint, correcto, ya está, ya, yo también voy a abrir PowerPoint, voy a dejar de compartir, y voy a abrir, cada uno de ustedes, va a abrir su PowerPoint, voy a crear un PowerPoint nuevo, desde cero, ya, muy bien, y voy a hacerlo, pues, desde cero, ya, este, yo imagino, estoy pensando, que cada uno de ustedes, tiene, pues, el PowerPoint 2016, ¿sí? Cuando abrimos el PowerPoint, lo primero que nos pide, es el tema de las plantillas, es decir, estos elementos, que normalmente vemos en el centro, son plantillas, son elementos ya creados, son presentaciones ya diseñadas, ¿ok? Una, una, diferencia del PowerPoint 2013, bueno, 2010, 97, ¿no? Que son versiones anteriores al PowerPoint 2016, es que en la parte superior derecha, acá, en la parte superior derecha, tú puedes conectar, es decir, puedes iniciar sesión, desde PowerPoint, con tu cuenta de Hotmail, o tu cuenta de Outlook, eso quiere decir, que si tú utilizas este programa, puedes guardar el archivo, en tu cuenta de Hotmail, o en tu cuenta de Outlook, directamente, ya no necesitas un UCB para guardarlo, sino, es que esta presentación, se guarda directamente, en, en el PowerPoint, de la cuenta, de Hotmail, o de Outlook, ¿ya? Pero si no quieres complicarte, profe, no, yo quiero hacer mi PowerPoint, en mi máquina, en el escritorio, en el documento, si no, no quiero problemas, bueno, entonces, vamos a crear una presentación en blanco, ¿ya? Desde cero vamos a hacerlo, ¿sí? Presentación en blanco, listo, ya está, voy a, hacer, dejar de, a ver, un ratito, voy a dejar de compartir esto, descartar, listo, muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a hacer una práctica dirigida, todavía tenemos bastantes minutos, poco a poco, la idea es, recordar, un poquito, los temas de PowerPoint, ¿ya? esto es una, primera parte, ¿no? de un PowerPoint básico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a, bueno, más que aprender, vamos a recordar, lo que son los temas, ¿sí? que es un tema, en PowerPoint, ¿ya? Todo es en PowerPoint, vamos a trabajar un poquito el formato del fondo de una diapositiva, al menos a ver cómo cambiar, qué opciones tengo para ponerle al fondo de la diapositiva, normalmente es una de las cosas que, que siempre nos trae problemas, el fondo de la diapositiva, vamos a trabajar con texto, vamos a darnos cuenta, bueno, el texto es un elemento que se puede cambiar el tipo de letra, viñeta, ¿no? que se puede incorporar en tu diapositiva, también, cómo agregar un encabezado de pie de página a la diapositiva, ver un poquito la parte gráfica, con lo que es el WordArt, que es un WordArt, es un texto, un texto que tiene estilo, tiene borde, tiene color, etcétera, ¿no? Quizá no lo utilices tanto, porque tus diapositivas, pues, son bastante formales, ¿no? Bastante académicas, pero es bueno saber, o bueno reconocer, que existe WordArt, ¿no? Que es un elemento, un elemento, un texto artístico, por así decirlo, ¿ya? También, esto, a veces nosotros menospreciamos, ¿no? Profe, ¿quién no sabe poner una imagen? No, pues eso es fácil, en realidad, la imagen que tú colocas en PowerPoint, se puede hacerle ciertas, ediciones, se puede cambiar de color, se puede darle efectos, y sobre todo, las imágenes que tienen un fondo blanco, ¿no? PowerPoint tiene ciertas herramientas de, de quitar ese fondo blanco de las, de las imágenes, ¿no? Hasta cierto punto, vamos a ver hasta qué, dónde nos puede ayudar eso. Las tablas, ¿sí? Cómo insertar una tabla, cuando queremos presentar, pues, estadísticas, o queremos presentar resultados, normalmente lo hacemos a través de tablas, es más efectivo hacerlo en tablas, ¿no? Se ve mejor ordenada la información. Y esas tablas tienen columnas, tienen filas, y esas columnas y filas se pueden decorar usando tablas formateadas, o si no, poniendo los bordes, o los rellenos en la tabla. Entonces, en eso consiste la práctica también, tenemos que ver lo que es una tabla, cómo darle un formato especial, ¿ya? Las formas, son elementos gráficos, por ejemplo, el cuadrado, el círculo, son elementos que pueden ayudarte a hacer una demostración, o hacer un desarrollo de un tema que tú quieras. Luego, el Smart Art, esta es una herramienta muy interesante. ¿Qué es un Smart Art? Es un gráfico, o un arte inteligente, ¿no? Smart, ¿no? Art, ¿cierto? Yo puedo hacer, por ejemplo, un organigrama, lo vamos a tener que hacer hoy día, no se preocupen, un organigrama, vamos a hacer, pues, otro tipo de gráficos inteligentes, usando imágenes, qué sé yo, ¿ya? En el caso de gráficos, en PowerPoint, los gráficos son elementos, por ejemplo, estadísticos, ¿no? Un gráfico de barras, un gráfico de torta, qué sé yo, son tipos de gráficos que normalmente uno trabaja en Excel, ¿no? Lo trabaja en Excel, pero en PowerPoint también se puede manejar. ¿Listo? Y terminamos nuestra práctica dirigida con hipervínculos, ¿no? El hipervínculo es un enlace, es un link, por así decirlo, y la acción también tiene algo que ver con el hipervínculo, ¿no? ¿Qué cosa es una acción? Es un comportamiento que un elemento puede realizar. Por ejemplo, cuando le hago clic en un botón, o en un texto, algo va a suceder con la presentación. Eso es como un evento, ¿no? Un evento. ¿Ya está? Entonces, colegas, esto es lo que vamos a diseñar el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer la práctica dirigida a número uno, con todos estos temas, vamos a desarrollar una presentación que incluya todos estos temas, y si hay preguntas, por favor, me la indican. Yo voy a dar una idea, pero esto se puede modificar sin ningún problema. ¿Listo? Ahora sí, comenzamos. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer, si no, ahora sí, yo imagino que ya todos han abierto su PowerPoint, ¿sí? A ver, indíquenme en el chat, si todo está bien. Pregunto, todo ok. Ya tenemos el PowerPoint iniciado, ya podemos comenzar. ¿Sí? Avísenme, por favor. Bien, dice William. Listo, muy bien, ya está. Señal de, muy bien, dice Ariana, ya estamos listos, profesor. Ahora sí. Muy bien, ahora sí, entonces comenzamos. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar desde cero, ¿ah? Imaginemos que estamos en un PowerPoint básico. Listo. Si voy muy rápido, me avisa, profesor, un ratito, por favor, repite esta parte, no sé, me perdí, por favor, me puede ayudar, listo, ya está. Bien. Vamos a partir de un PowerPoint vacío, ¿ya? El primer punto es, o son los temas, pero antes de trabajar con temas, o explicarles lo que es un tema en PowerPoint, la presentación que acabo de crear, perdón, de crear, solo tiene una diapositiva, ¿ya? Así es que, una forma rápida de agregar diapositivas, mira, si es que no lo sabías, es hacer clic abajo, en la parte inferior, mira, de la primera diapositiva, y aparece una línea abajo, y que con el solo, con, a ver, un ratito, ahí está. Sí, solo darle un Enter, darle un Enter, un Enter nada más, miren, Enter, aparece la segunda diapositiva, ¿ya? Un momento, disculpen, acá ha habido una interrupción, ya, listo, ¿ok? Y si queremos crear una tercera diapositiva, hacemos lo mismo, ¿no? En la parte inferior de la diapositiva número 2, hacemos un clic abajo, en la parte inferior, y presionamos la tecla Enter, ¿sí? Y así, ¿no? La diapositiva número 3, y un Enter. Entonces vamos a crear 5 diapositivas básicas, ¿no? 5 diapositivas en esta primera presentación. Luego, regresamos a la primera diapositiva, ¿sí? Una vez que hemos creado las 5 diapositivas, vamos a regresar a la primera diapositiva. Muy bien, ahora sí, te explico, ¿qué es un tema? Un tema es un conjunto de formatos, que comprende el fondo de la diapositiva, el tipo de letra de la presentación, los efectos de animación que puede tener una presentación. ¿Dónde encuentro un tema? Los temas están en la ficha, en la parte de arriba, llamada diseño, ¿no? Arriba encuentro diseño. Este es un tema, este colega, ¿sí? Y, bueno, a eso se refería con temas, claro, es un conjunto de modelos, miren, por ejemplo, inicialmente cuando ustedes trabajan una presentación, esta es blanca, totalmente, en todas sus dimensiones, el fondo, el tipo de letra, y todo lo demás, pero, yo tengo aquí algunas otras opciones, tengo este modelo, no me gusta el siguiente, este modelo, ¿ya? El simple hecho de hacerle un clic, modifica toda tu, toda tu presentación, ¿ok? Entonces, el tema, yéndonos más ya a la parte de presentación efectiva, debería ser elegido correctamente, es decir, imagínate que el tema es la sangre, Dios, el tema es la sangre, tienes que explicar glóbulos rojos, blancos, plaquetas, todo lo que tiene que ver con la sangre, entonces, ¿cuál sería el tema adecuado? A ver, profe, entonces, si yo sigo buscando, en el lado superior, miren, los temas, y lo que yo voy a hacer es la sangre, entonces, yo imagino que debería usar algo rojo, ¿no? O sea, es lo primero que se le puede ocurrir, ¿no? Y no estaría mal, en realidad, porque el color rojo, obviamente, tiene que ver con la sangre, ¿no? Este, pero hay otros modelos, miren, hay otros modelos, y entender también que toda presentación siempre tiene la diapositiva número uno, se le considera como la diapositiva de título, es decir, en la cual va a mostrar el título de la presentación, o ciertos elementos, ¿ya? Entonces, en este punto, en este punto, yo puedo, miren, desplegar, ¿no? Yo puedo desplegar diferentes temas, ¿ok? Yo sugiero, colegas, que seamos bastante, tomemos el tiempo necesario para escoger el tema, ¿ya? Como les digo, no solamente es enseñarles a buscar un fondo, o trabajar, o cómo cambiar el color del texto, o etcétera, sino también es darle efectividad a esta presentación, ¿no? Entonces, ya les di un ejemplo, ¿no? Si vas a hacer la sangre, obviamente, el color rojo, me podría ayudar, ¿no? Con los diferentes elementos. Otra cosa más, en la parte superior derecha, ustedes van a encontrar algunas variantes. Algunos temas, ¿no? Algunos temas, te van a permitir utilizar o trabajar variantes. Es decir, si este color es rojo, no necesariamente tiene que ser así, puedo escoger una variante, que podría ser el celeste, el verde, ¿no? Y si tengo la opción, me va a permitir cambiar un color, ahí dice colores, ¿no? Me puedo dar, digamos, una lista de colores, ¿no? No solamente los que aparecen inicialmente, sino yo puedo ir buscando un color. ¿Ya? A ver, ¿qué color ustedes usarían si es que el tema tiene que ver con el COVID? No sé, ¿qué color relacionan al COVID? No sé, o ¿qué color ustedes relacionan, por ejemplo, a quemaduras? No sé, yo, bueno, yo también he enseñado en la facultad en San Fernando, a un grupo de docentes de San Fernando, y un doctor era de dermatología, me parece, y él hizo su tema de quemaduras. Y obviamente las fotos que puso eran bastante fuertes, ¿ya? Y yo le pregunté, doctor, ¿y usted qué color le pondría a su presencia? Le hice la pregunta, entonces, ¿ustedes qué creen? Quemaduras es el tema, ¿no? Obviamente uno puede maliciosamente pensar que quemaduras tienen que ver con el color negro, o el rojo, no lo sé, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer un poquito el tema de los colores, ¿ya? Bien, colegas, entonces, esos son los temas. Los temas han sido creados para facilitarnos las cosas, es como una plantilla, más adelante en Prezi también vamos a ver lo que son plantillas, ¿no? Entonces, una plantilla es un elemento ya creado, ya tiene una configuración, tiene un tipo de letra, tiene un tipo de letra adecuado, ¿ven? Y algunos temas en el lado derecho tienen variantes, ¿ven? Tienen algunas variantes. ¿Listo? Entonces, en este momento, yo te voy a dar unos minutos, unos tres, cuatro minutos, para que tú vayas escogiendo un tema, ¿ya? Yo voy a escoger un tema, un tema, bueno, cualquiera, el que me gusta, podría ser, ese, este me gusta, me gusta, podría ser verde, ¿no? Quizá uno medio morado, este moradito, este un poco degradado podría ser, ¿listo? A ver, unos segundos, para que ustedes escojan un tema que les guste, a ver, si hay preguntas, lo pueden hacer con toda confianza, a ver, dice, William nos pregunta, ¿el blanco no debería ser un tema que se puede adecuado a cualquier presentación? Que se puede adecuar a cualquier presentación. Sí, en realidad, el color blanco, no está mal, ¿no? O sea, utilizar un tema blanco, no estaría mal usarlo, porque el blanco soporta todo. Es más, si ustedes quieren insertar una imagen, que tiene fondo blanco, y la presentación es blanca, entonces ya no tendrían la necesidad de eliminar el fondo blanco. O sea, tiene ciertas ventajas, ¿ya? Y recuerden, colegas, este, tiene que ver mucho con el público objetivo también, ¿ya? Si soy un docente de pregrado de la universidad, mi público objetivo sería mis estudiantes, ¿no? Hasta que cierto punto yo puedo profundizar en los colores, ¿no? Escoger los colores adecuados. Si estoy en el colegio y quiero hacer una presentación, tiene que ver mucho los colores según el tema. ¿No? El blanco da más luz al auditorio, si este es grande. Sí, claro, eso es un, como decía, el blanco tiene ciertas, ciertas ventajas. Claro, si tú le pones un fondo negro, imagínate una presentación, y apagas la luz, y haces un, claro, un paraninfo, ¿no? Un auditorio súper grande, ¿no? Tu fondo es negro, apagan la luz, solo se ve tu proyector, todos son oscuras, y el fondo es negro, imagínate, se duermen, dicen, ¿no? Piensan que sí, necesitan durmiendo, claro. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, colegas, el color es importante, tiene que ver mucho con el tema. Si el tema, yo creo que lo primero que tú debes hacer es, el tema que estás planteando, hacer la presentación, buscar el color adecuado. Eso sería lo primero. ¿Ya? El negro tampoco no es un color malo, ¿ah? El negro es muy elegante, en realidad, pero tienes que ver, pues, cómo se va a presentar, cuál es tu único objetivo, y sobre todo, qué tema, y cómo vas a ordenar tu presentación. Ya está. Bien, colegas, entonces, escojan, esto es Libra, el tema que ustedes quieran, escojanlo, por favor, y si ya lo han hecho, en la primera diapositiva, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner así, práctica dirigida. Ojo, lo que vamos a hacer en esta diapositiva no es calificado, ¿ok? Solamente es una práctica que nos va a servir más adelante hacer una práctica calificada. Más adelante ya se te va a proponer, el día que corresponde, creo que fue el día 16, miércoles 16, se te va a plantear una práctica calificada. ¿Ya? Y ahí se le va a poner su nota y todo lo demás. ¿Sí? En esta clase, hacemos una práctica dirigida. Y vas a poner tu nombre, ¿no? Profesor, estudiante, o solamente tu nombre, sin ponerle el tema este, Luis Campos Silvestre. Ese es mi nombre, ustedes pueden, deben colocar el suyo, Luis Enrique. Ya. Solo eso, ¿ya? Por el momento, solo eso es lo que vamos a trabajar en esta primera diapositiva. Le vamos a poner práctica dirigida y el nombre, ¿no? Tu nombre completo. ¿Ya? Preguntas, preguntas, por favor. Entonces, eso sería el tema. ¿Ok? Eso sería el tema. Y también, bueno, ya le puse, profe, pero no me convence. ¿Puedo cambiarlo? Claro que sí. Puedes cambiar el tema, mira, puede ser este, ¿no? Como te digo, el color y la forma del tema tienen que ver con, con el, los colores tienen que ver con el tema que piensas plantear. Ahora, yo tengo varios, varias plantillas. A ver, es diferente lo que es una plantilla de lo que es un tema. ¿Ok? Yo tengo plantillas de PowerPoint y se los voy a regalar, ¿ya? Yo los voy a dejar en el aula virtual y son plantillas muy espectaculares. Hay plantillas bien coloridas, donde ya está armado todo el diseño de la presentación. Solamente es eliminar las diapositivas que no te sirvan y darle, pues, agregarle el tema a tu presentación. ¿Ya? Entonces, yo prometo regalarles algunas plantillas. Obviamente que, me han costado, obviamente, ¿no? Algunas plantillas no son gratuitas, ¿no? Son plantillas que te venden. Algunas empresas diseñadoras te venden. Lo compras, lo descargas, pagas y te puedes descargar la plantilla. Así que, yo les voy a dar esas plantillas de manera gratuita para que puedan, este, reutilizarla, ¿no? Para que puedan usarla en sus clases. ¿Ya? Y van a darse cuenta que hay plantillas muy interesantes, ¿ah? Muy interesantes. Muy bien. Entonces, voy a, en mi caso, voy a usar un fondo, un fondo exagerado. Está muy fuerte. Ah, ok. No hay problema, Pilar, William. No hay problema. Al contrario, estoy muy agradecido con ustedes por llevar el curso con nosotros. ¿Ya? Estamos muy, muy contentos. Este podría ser, no sé, bastante tétrico. Bueno, ahí está. Bien, listo. Muy bien. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto es el color del fondo. ¿Ya? Cuando ustedes eligen un tema, a ver, cuando ustedes eligen un tema, por ejemplo, este, o por ejemplo, uno de ellos, normalmente, el tema, que puede ser este, más bonito, ahí está, muy turquesa, voy a ponerlo más azul. Yo soy de los azules. Este, este está bien bonito. ¿Ya? Mi color favorito es el azul, ¿no? Entonces, tendría que ver, pues, qué tiene que, qué significa eso, ¿no? Que el que te guste el azul es algo malo, bueno, es un color frío, tú eres frío, tú eres cálido, o sea, no necesariamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, normalmente, cuando nos cogemos un tema o una variante del tema, normalmente son imágenes de fondo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, es cambiar el formato del fondo, ¿sí? Vamos a ver qué variantes encontramos para modificar ese tema, ¿ya? Para trabajar el formato del fondo, lo que vas a hacer es, en la parte de arriba, siempre vamos a ir a diseño, donde encontraste estos temas, y en la última, en el último botón, donde está esa barra de herramientas, pues, ese panel, se encuentra el formato del fondo, ¿ya? Vamos a ver hasta qué punto podemos cambiar el fondo, es decir, el tema ya viene con todo incluido, pero ¿yo le puedo hacer algún cambio, profesor? Claro que sí, a ver, intentemos, ¿no? Formato del fondo, formato del fondo, listo, miren, y ahí me doy cuenta lo siguiente, me estoy dando cuenta que el fondo de la diapositiva, ojo, la diapositiva número 1, estoy en la diapositiva 1, ojo, tiene diferentes esquemas de fondo, por ejemplo, el sólido, si le cambio al sólido, por ejemplo, miren, miren, y acá, donde dice color, en la parte derecha, a ver, vamos a, voy a señalarlo, ¿no? Relleno sólido, y tengo aquí el color, ojo, relleno sólido quiere decir que es un solo color, ¿ya? Puedo hacer una variante, ¿no? Puedo cambiar el color y puedo decirle, a ver, que sea así, miren, y cómo cambió el fondo, pero ojo, la imagen que contiene el fondo no ha cambiado, solamente ha cambiado el color, nada más, y ha cambiado solo en la diapositiva número 1, ¿ya? Es por eso que en la parte inferior de ese panel dice aplicar a todo, ¿qué significa aplicar a todo? Que si yo lo presiono, yo presiono ese botón, mira, todos los colores o todos los fondos supuestamente van a tener ese cambio, a ver, aplicar a todo, miren, y todos tienen el mismo color, obviamente, pues no, si tienes el primer color, perdón, la primera diapositiva tienes con ese color, todos deberían tener el cambio, ¿no? A ver, entonces, hagamos eso, a ver, primero, lo que tenemos que hacer aquí es empezar a cambiar, ¿no? El color sólido, primero hay que escoger el color sólido y vamos cambiando, a ver, ¿qué tal sería un verde? ¿ya? Mira, mira la combinación de colores, ¿ah? Mira, apliquen a todo, para que vean cómo quedaba, bueno, está bien, ¿sí? El relleno sólido también se considera la transparencia, ¿qué es la transparencia? Es la opacidad, ¿no? Es, qué tan transparente puede tener, puede ser un, este, un elemento, ¿ya? ¿Sí? Vamos a aprender todo lo necesario para hacer las modificaciones, para llegar a un punto que te guste, moradito, a ver, moradito, bien, ¿ah? Como son, como son colores fríos, como que combinan correctamente, ¿sí? La combinación de colores también es un tema que es un, un tema interesante, esta combinación, por ejemplo, está muy bonita, le voy a aplicar a todo, y creo que ahí me voy a quedar, este color de relleno sólido. Dicen que el azul con el rojo no deberían combinarse, ¿ya? Hay autores, ¿no? Hay libros, hay autores, en la cual te indican combinaciones probables, ¿no? Combinaciones improbables también, ¿no? Colores que no deben combinarse nunca, ¿no? ¿Ya? Entonces, si aquí estoy viendo que el fondo del texto, del título principal es negro, al costado veo un celeste claro, un clarito, entonces, el color que combinaría sería algo oscuro, el fondo debería ser un color oscuro, pero no tan oscuro, sino un poco vivo, ¿no? Si te das cuenta, el relleno sólido que estoy utilizando de este color combina muy bien con todos los elementos que tengo después. ¿Ya? No voy a hablar más. Ahora, el degradado, segunda opción, miren, la especie de degradado también nos permite hacer una especie de cambio de color. ¿Qué es un degradado? Es un efecto de los colores que lo que hacen es un cambio de color, básicamente. ¿Ok? Ya. Me voy a quedar con el sólido, ¿no? Ahora, también pueden poner un color, perdón, un relleno con imagen. Bueno, ahí ya tendrían que buscar una imagen que se acomode al tamaño de la diapositiva. Eso es cuando ustedes tienen una imagen de fondo, ¿no? Yo no recomiendo eso, recomiendo los dos primeros, nada más, el relleno sólido o el relleno con degradado. A ver cuál de ellos queda mucho mejor. En este caso estoy viendo, voy a aplicar a todo, estoy viendo que el relleno con degradado, ¿no? Está quedando mucho mejor. ¿Ya? Recuerden también que el degradado tiene un formato básico que se puede cambiar. Utilizando esos colores o esos lápices que están en la parte inferior del degradado, ¿no? Y usando este botón que parece un tarrito que se está derramando, puedo ir cambiando los colores de degradado. El problema es que cuando cambiamos los colores no te va a quedar, a veces te queda, mucha profe, ¿qué hice? ¿Qué combinación ese hecho, ¿no? No te queda tan bien. ¿Ok? Pero bueno, ahí estoy, estoy conforme, voy a cerrar ahí, estoy conforme con este fondo, con esta combinación, la estructura me gusta, la combinación de colores también me gusta. ¿Ya? Y las demás diapositivas también tienen algo interesante que mostrar. ¿Ok? Muy bien. En este caso, la práctica solo es práctica dirigida uno, acá me faltó el número uno, ¿listo? Solamente eso es un poquito dialogar, ¿no? Y hacer esa forma. ¿Listo? Preguntas, por favor, si todo está claro. Ya. Viene el siguiente punto, el texto. Muy bien, entonces vamos a irnos a la diapositiva número dos, diapositiva número dos, listo, y vamos a trabajar con el texto. Entonces, normalmente, bueno, no sé si acostumbramos a ordenar nuestra presentación normalmente de esta manera, en la diapositiva dos normalmente le ponemos el índice, el índice, es decir, los temas, tema uno, ¿no? Tema uno, los temas que vamos a desarrollar durante la exposición, tema dos, el tema tres, de esa manera, ¿correcto? Muy bien, con respecto al texto, los textos que tú insertas dentro de la presentación, primero, obviamente, no debe ser tan exagerado, supuestamente, en una presentación lo que se hace es poner un resumen de los temas, ¿no? O sea, un resumen de lo que estás desarrollando, no vas a copiar y pegar toda la información completa, sino sería adecuado un resumen, ¿no? Un resumen que ayude, pues, al desarrollo del tema, ¿ya? Lo que sí tenemos que ver en el texto es que existe una ficha que se llama inicio, ¿no? La ficha inicio y en esa ficha tienes dos opciones importantes, ¿no? La fuente y el párrafo, ¿ya? Obviamente, sabemos que si yo trabajo con la fuente, ¿no? Puedo seleccionar un texto y puedo cambiar de una manera rápida la fuente. Profesor, ya lo sabíamos, eso es fácil, claro, ahorita vamos a ver algo. Esa fuente en las versiones de Office han ido cambiando, es decir, tú sabes que tiene negrita, cursiva, ¿no? Subrayado, ¿no? Todo lo que tú quieras, pero hay una herramienta que está al lado derecho, no sé si se puede, en la parte inferior derecha, donde está en fuente, a ver si me pueden guiar, acá, esta esquinita de acá, no sé si se puede ver, espero que sí, esa esquinita te permite abrir un cuadro de diálogo, mira, abro el cuadro de diálogo, que es este, y te permite, por ejemplo, hacer que este texto sea, por ejemplo, bueno, ahí le puedes cambiar el tipo de letra, el color de la fuente, bueno, normalmente, si es un fondo oscuro, sería adecuado tener un, este, un color de texto claro, ¿no? por ejemplo así, ya, el color amarillo no le quita, o sea, el amarillo resalta, ¿te das cuenta? Resalta, ya, otra cosa más, que los temas, se pueden subdividir en subtemas, ¿no? Para eso está el párrafo, en la parte de arriba, hay una opción que dice aumentar nivel de lista, que eso es como también se ha llamado la sangría, miren, la sangría, ¿ves? Al aumentar la sangría, yo podría decir, si ese es el tema uno, podría ser un subtema uno, subtema uno, luego un subtema dos, y así, ¿no? Si es el tema dos, yo puedo crear un subtema, este, o puede ser así, ¿no? Subtema uno punto uno, subtema uno punto dos, el tema dos, y luego un subtema, dos punto uno, un subtema, ¿no? Este, dos punto dos, y un subtema dos punto tres, ¿ya? Y de esa manera, ¿no? Otra cosa más, con respecto al texto, es que el texto normalmente está encerrado en una, en una línea imaginaria, un rectángulo imaginario, este es el área, este es el área del texto, perfecto, esa área, miren, esta área me puede servir para lo siguiente, yo puedo reducir el área, utilizando esos puntos que están alrededor, miren, alrededor, ¿ven? Puedo reducir el área así, ¿ya? Y eso no es todo, este, colegas, quiero darle algunas pautas, este rectángulo que siempre aparece cada vez que tú escribes un texto, puede tener un color de fondo, ¿ya? Miren, ¿ah? Este rectángulo de acá, en la parte de arriba, ustedes van a, van a ver lo que es la barra de herramientas, ¿no? Que justamente la barra de herramientas dice formato, ¿ya? Solo aparece esa barra cuando está seleccionado el texto, cuando no está seleccionado, no aparece nada arriba, miren, está vacío, ¿ya? Entonces, yo te voy a dar una primera observación, este bloque de texto, o este rectángulo imaginario, por así decirlo, yo puedo trabajar su barra de herramientas, y puedo decirle relleno de la forma, ojo, relleno de la forma, que no tiene nada que ver con el relleno del texto, miren, y te voy a dar una observación, miren, podemos cambiar esto, ah, profe, interesante, miren, puedo hacer, por ejemplo, sólido, no sé, bueno, ahí ya demasiado, para poder ponerle un color de relleno al texto, es decir, al texto que tengo aquí, ¿no? y de esa manera, miren, puedo reducir el espacio, y de esa manera, estoy creando un bloque de texto, pero con un fondo propio, ¿ya? Eso es, y lo segundo que quería regalarte, es que, este color que le estás poniendo de fondo, puede ser medio transparente, puede ser transparente, no hay ningún problema, ¿cómo consigo eso? en la parte de arriba, en la misma barra de herramientas, donde dice formato, dice también relleno de forma, que era la opción que habíamos escogido, para poner este color azul, y más abajo, hay una opción que se llama así, ¿no? más colores de relleno, más colores de relleno, si yo presiono ese botón, más colores de relleno, aparece un cuadro de diálogo, como el que está acá, y acá abajo dice transparencia, miren, ¿ya? Si por ejemplo, le pongo 50% de transparencia, quiere decir, que este color azul, se va a poner opaco, se va a poner transparente, a la mitad, es decir, al 50%, le voy a aceptar, miren, colegas, ¿ven? Y esta, este fondo, mira, es transparente, si yo muevo a este bloque, lo pongo por acá, miren, lo pongo por acá, o en algún otro lado, ya tengo, digamos, este, algo transparente, ¿ya? Imagínense que ustedes tienen una imagen de fondo, entonces, el texto, en esa imagen de fondo, no resalta muy bien, entonces, lo que hago es, usar el color, de este cuadro, para que resalte, lo puedo achicar, eso no hay ningún problema, mira, lo puedo achicar bien bonito, puedo agarrar el texto que se llama índice, lo puedo poner bien acá, y miren, aquí estoy haciendo una variante, voy a borrar esto, perdón, ahí, ya, miren, puedo hacer una variante, lo puedo poner aquí, miren, el tema, como para ahorrar espacio, miren, ¿qué les parece? ¿ya? Es decir, estoy, este, haciendo una cierta modificación, a la presentación, de mi PowerPoint, ¿no? en este caso, de mi diapositiva, ¿ya? Entonces, el texto, no solamente es escribir, algunos saben, profesor, escribir nada más, qué sé yo, no, también le puedes poner un fondo, a ese rectángulo, que almacena el texto, ¿ya? y también le puedes poner transparencia, ¿cómo se pone transparencia? A ver, nuevamente, me voy a relleno de forma, escojo la opción que se llama, más colores de relleno, y en ese cuadrito donde están los colores, puedo ponerle transparencia, en la parte de abajo dice transparencia, 50% es este, bueno, es un estándar, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos, etcétera, ¿no? Le doy a aceptar, y ya se queda medio transparente, ¿sí? De esa manera, colegas, estamos cambiando un poquito, digamos, la estrategia, ¿no? Porque siempre, siempre hacemos esto, título, y de abajo ponemos el contenido, ¿no? Eso es muy tradicional, ¿no? Puede ser así, no sé, también puede ser así, y acá encima pueden poner la imagen, y una serie de cosas, ¿ya? Es todo lo que voy a decir, acerca del texto, Profe, disculpe. O de letras, sí, hola, hola. Perdóname por interrumpirte, ¿cómo puso la sangría? Ah, ya, por ejemplo, ¿no? Las sangrías sirven para poder, este, subdividir, o para poder dar una jerarquía a los temas. Eso está aquí, en inicio, ¿ya? Y en la parte central, donde está el párrafo, el párrafo, ahí está la sangría. Puede ser sangría a la izquierda, o una sangría a la derecha, ¿no? Esas son las dos opciones. ¿Ya? Esas son las opciones para poder mover un poco a la derecha los contenidos, o un poco a la izquierda. ¿Es el que está al costado de justificar? Porque ahí me salen columnas, ahí me salen una columna, dos columnas. Arribita, arribita, el que tiene la flechita. El que tiene la flechita a la derecha, o el que tiene la flechita a la izquierda. Ah, ok, ok, gracias. Ese es, listo, excelente. Pero, obviamente, el cursor tiene que estar en el texto para que todo el bloque se mueva, ¿no? Eso nada más es. Listo, es lo que tengo que decir de texto. El texto, pues, se puede presentar de muchas maneras, en realidad, ¿no? Ya, pero no pienso usar mucho tiempo en eso. Siguiente, por favor. El siguiente punto es el encabezado y pie de página. Estoy haciendo la lista que habíamos quedado, ¿no? Muy bien. Es importante también ponerle el número de página, ¿no? El número de página en la diapositiva, y a veces, en la primera diapositiva, no, este, no, uy, ¿qué pasó? Se puso blanco. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, está bien. Parece que mi PowerPoint está medio raro. En la primera diapositiva, normalmente, va el título de la presentación, y va el autor, o va el escudo, el logotipo de la empresa, de la marca, qué sé yo. Pero, a partir de la segunda diapositiva, yo puedo, este, de alguna manera, empezar a poner, o colocar, el número de la diapositiva, un pie de página, ¿ya? ¿Cómo consigo eso? Miren, si yo quiero poner un encabezado, bueno, encabezado más que nada, si no es pie de página, me voy a insertar, ¿ya? Primer paso, la ficha insertar. ¿Listo? Y en la parte derecha, encontramos la opción que se llama, encabezado y pie de página. Es un bloque, el bloque que se llama texto. ¿Sí? Ahí dice texto, y acá dice, encabezado y pie de página. ¿Ok? Ahora, hay que entender lo siguiente, ustedes tienen dos elementos, un elemento que se llama diapositiva, que es lo que ustedes están diseñando, y otro elemento que se llama notas y documentos para distribuir. Te cuento, tú puedes hacer tus diapositivas y puedes ir agregando alguna anotación por cada diapositiva, y luego puedes crear un documento que te traiga todas esas anotaciones, eso se llama notas y documentos para distribuir, ¿ya? Y los comentarios o todas las notas que tú le vas dejando a cada diapositiva, van a ir apareciendo en ese documento. Es más que todo una ayuda memoria, ¿ya? Eso se llama así, ayuda memoria. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer es que en la diapositiva, le vamos a poner, incluir una fecha, un número de diapositiva, y un pie de página. Y además, además, vamos a decirles que en la primera diapositiva, que es la diapositiva de título, perdón, no va a aparecer esos elementos. ¿Ok? Ahora, en el caso de fecha y hora, si tú lo activas o lo desactivas, te vas a dar cuenta que en la vista previa, va a depender mucho de qué modelo escogiste, ¿ya? Porque yo he escogido un tema, quizá ustedes hayan escogido otro diferente, con otros colores, qué sé yo, así que va a cambiar un poquito las cosas. Así es que, esta fecha y hora, se va a ubicar en la parte de abajo. El número de diapositiva va a aparecer en este cuadro celeste. Eso es en mi diseño, ¿ya? En este diseño que acabo de hacer. ¿Sí? Y el pie de página aparecerá, pues, en el lado inferior izquierdo. ¿Ya? Entonces, en fecha y hora, tú puedes utilizar lo que es este, la fecha, ¿no? Puede haber también otros formatos, ¿no? Fecha y hora. O si no, puedes utilizar un elemento fijo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo poner, donde dice fijo, por ejemplo, el curso, ¿no? Curso virtual de presentaciones efectivas. De presentaciones efectivas. Por ejemplo, ¿no? A veces, cuando lo pones demasiado largo, como que se va a, a ver, vamos a ver cómo queda. Y, en pie de página, le puedes poner tu nombre, ¿no? Luis, en mi caso, ¿no? Luis Campos Silvestre. Ya está. Entonces, en el encabezado, no sé si se podrá ver mejor así, hemos incluido la fecha y hora, pero en vez de fecha y hora, le estamos agregando algo fijo, ¿no? El número de la diapositiva y un pie de página adicional. Pueden también haber puesto el nombre de la universidad, no sé, la cátedra, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Activen, por favor, donde dice no mostrar en la diapositiva de título. Eso quiere decir que la primera diapositiva no se va a ver los cambios que estás realizando. Y luego, aplicar a todo. Ya está. Y ven, en la parte de la derecha aparece el número, miren, hasta el número, ya se estableció el número. En la parte inferior aparece curso virtual de presentaciones efectivas. Y en el lado izquierdo dice tu nombre. Bien largo, ¿no? Acá está mal escrito, me parece. Presentaciones, bueno, con mayúscula. Y ahí queda. ¿Ya? Entonces, ese también quizá es un término que ustedes ya saben manejar, que son, que es el pie de página, que se puede establecer. ¿Listo? Me avisan, si ya está bien. Alguna pregunta está ahí para seguir avanzando al siguiente punto. Ya está. El silencio otorga, ¿ya? Por si acaso. Listo. Diapositiva número 3. Diapositiva número 3. Justo ya está con su numerito y todo lo demás. Muy bien. En la diapositiva número 3 vamos a repasar el término que se llama así. Word art. Word art. ¿No? El word art, vamos a ponerle una definición, ¿qué te parece? Dice en la parte inferior es un texto, es un texto artístico. Artístico. ¿Sí? Obviamente, este, word, no es palabra, ¿no? Art, arte, ¿no? Un arte o una palabra, un tema artístico. Básicamente eso. ¿Sí? Bueno, voy a hacerle algunos cambios, miren, al párrafo que acabo de escribir, lo voy a agrandar, es decir, el texto que sea un poquito más grande, ahí, y miren lo que voy a hacer, ¿ah? Le voy a poner un color, vamos a repasar lo que vimos hace un momento, voy a ponerle un color fuerte, ahí, y le voy a bajar la transparencia usando la opción de más colores de relleno y una transparencia del 50%, mira, como repasando, ¿ya ves? Se vuelve más transparente, ¿ya? Y voy a hacerle una reducción, miren, ya, es un texto artístico, miren, tranquilamente, ¿eh? Es algo más gráfico, ya está, ¿ok? Y ahora sí, disponemos, pues, a insertar los WordArt, ¿ya? Un WordArt, ¿cómo se inserta? La ficha de insertar y la opción se llama WordArt, miren, y en esta versión 2016, está justamente la, modelos, ¿no? Modelos ya creados, que puede ser el rojito, a ver, el rojito de arriba, ahí, ¿ya? y que va a ser simplemente este, presentación, ¿no? Presentación, ya está, ¿sí? Lo interesante del WordArt es que es un texto que va siempre acompañado de un cuadro de texto, es decir, un área de este bloque, de este, ¿ven? De esta, de este WordArt, un elemento que me permite girar el WordArt, miren, me permite girar, es una presentación, así de simple, elementos alrededor para poder reducir el tamaño del WordArt, pero acá tengan cuidado, mira, no se reduce el tamaño del texto, sino se reduce el área, ¿ya? Si yo quisiera reducir el tamaño del texto, ¿qué tendría que hacer? Irme a inicio, a la ficha inicio, y reducirlo de una manera más interesante, por lo tanto, ahí podría quedar, ¿ya? Voy a insertar dos WordArt más, así es que me voy a insertar nuevamente, y le digo WordArt nuevamente, y escojo un WordArt de otro modelo nuevamente, ¿ya? Por acá ponemos, por ejemplo, Prezi, en mayúscula, así, Prezi, listo, lo voy a poner este lado, miren, resulta que cuando el texto tiene un fondo claro, y el fondo de la diapositiva es oscura, como que resalta mucho mejor, y una más, una última, un último WordArt, podría ser este, que podría ser, por ejemplo, efectivo, ¿no? ¿ya? Y si te das cuenta, este WordArt, o este texto artístico, también se vería mejor en un elemento más oscuro, porque cuando lo pones en el lugar más claro, como que se pierde, ¿no? Se pierde el color, ¿ya? En todo caso, en la parte superior, yo puedo reelegir, puedo nuevamente, escoger el color de texto, un color diferente, puede ser amarillo, del texto, de relleno, no del contorno, si mirá, ¿ves? El amarillo, eso es algo que, que ya está definido, el amarillo siempre va a resaltar, en el azul, ¿ya? Todo fondo azul, se puede, pues, este, poner un texto amarillo, y te va a quedar, de todas maneras, bien. No solamente se puede cambiar esos elementos, también se pueden cambiar el tipo de letra, ¿no? El tipo de letra del worar no es definido, pero acá hay que tener cuidado, porque si cogemos un tipo de letra, este, voy a hacer este, un tipo de letra desconocido, cuando mandamos nuestra diapositiva, y la otra persona que recibe la diapositiva quiere abrir la presentación, me sale un error que dice, no encuentro el tipo de letra, ¿no? Podría ser ahí un problema, ¿ya? Para terminar este, este elemento, el worar también tiene algunas, algunos efectos, en la parte donde dice, estilos de worar, donde justamente he trabajado los estilos, ¿ya? Hay una opción que dice, efectos de texto, uno de los efectos de worar, es la sombra, ¿ya? La sombra, este, es un elemento que se puede, me puede ayudar, para resaltar un poquito, ¿no? Efectos de texto, sombra, miren, ¿ya? Pero hay otros modelos también, que son sombras hacia adentro, sombras hacia afuera. También tengo la reflexión, ¿qué es la reflexión? Es el, digamos, el reflejo que tiene el texto hacia abajo, hay reflexiones más separadas, miren, más interesantes, ¿ya? Profe, no me gusta, iluminado, el iluminado, es otro efecto que se le puede dar el worar, mira, un iluminado, de preferencia, claro, porque como es, el texto, eso, es, es un fondo, voy a hacerlo blanco, es un iluminado blanco, ¿no? Bueno, lo que es giro 3D, eso ya es un tema en tres dimensiones, ya se puede hacer, y transformar, transformar, también me permite hacer una deformación, ¿no? una deformación a ese worar, bueno, ahí está, bueno, ahí está, ¿listo? Utilice el worar cuando queremos hacer que una palabra clave resalte, ¿ya? Esa es una de las estrategias más importantes en el worar. Listo, muy bien, siguiente punto, ah, bueno, son las 5 de la tarde, desean un descanso, porque, bueno, al final, este, un break, no nos quedaría nada mal, a ver, votación, a ver si están conmigo, a ver, en el chat, en el chat, están conmigo, hola, hola, ¿siguen conmigo todavía? 10 minutos para tomar un cafecito. Un cafecito, sí, ya, Ariana dice sí, ok, muy bien, entonces vamos a tomar unos 10 minutos, son las 5 y 2, según mi reloj, ya, 10 minutos, muy bien, entonces, 5, ya, 5 y 15, ya, 5 y 15 de la tarde, hacemos un, nuevamente, regresamos. Ya, gracias. Listo, muy bien, vamos con el cafecito, y regresamos. Bien, entonces vamos a continuar, en la, estamos acá, listo, vamos a ir un poquito más, vamos a ir un poquito más rápido, porque nos quedan todavía algunos temas, y tenemos que terminar con este punto, ya, bueno, después del worar, hemos hecho, este, una serie de efectos al worar, es importante conocer, al menos esto, y ahora, vamos a ver, según nuestra lista que tenemos que ver, es el, imágenes, ya, yo voy a hacer una, diapositiva número 4, imágenes. Ok, en este caso, voy a utilizar, el buscador de imágenes de PowerPoint, ¿no? Sabemos que PowerPoint también tiene incorporado, una, una búsqueda, un buscador que me permite realizar esa, ese elemento, ¿no? Entonces voy a, en imágenes, en la parte central, hay una opción que dice, bueno, hay una opción que dice imágenes, cuando queremos insertar imágenes desde el computador, otra opción que dice imágenes en línea, y otra que dice, bueno, esa otra es el video, ¿no? Esa es otra cosa, imágenes, video, ¿no? Entonces, voy a tratar de buscar imágenes en línea, ¿ya? Esto va a depender mucho, le hago clic en la parte de abajo, inferior, el segundo botón del centro, ya está, y me va a permitir hacer una búsqueda, en el buscador Bing, Bing es un buscador de Microsoft, ¿ya? Así como Google tiene su buscador Google, Microsoft también tiene su buscador llamado Bing, ¿sí? Así es que voy a hacer la búsqueda. Bueno, una fotografía podría ser, por ejemplo, de un artista, a ver, para poder cambiar un poquito el tema, de Luis Miguel, por ejemplo, ¿ok? Doy un enter, y lo que va a ser el Bing, es que me va a hacer una búsqueda. ¿Y qué cosa es Creative Commons? Significa de que estas imágenes son gratuitas, es decir, no hay ningún perprecio sobre este, esa lista de imágenes, ¿ya? Así es que voy a buscar una de ellas, para hacer la demostración, por ejemplo, podría ser este, a ver, cualquiera, ¿no? ¿Dónde está? Este podría ser, el que tiene una cierta escala de grises, ¿ya? Wow, no me deja, error me dice, entonces voy a seguir buscando, no hay ningún problema, vamos a ver si es que reacciona, o si no, incorporo una búsqueda, a ver, ¿qué pasó? Incorporo una búsqueda, pues, de otra manera. A ver, entonces, si no me permite, entonces, no hay ningún problema, voy a, no sé si se está viendo, antes que nada, voy a verificar que todo esté bien, y ya está. Bueno, si el buscador, a veces por un tema de software, no, o de instalación, no me permite, entonces voy a buscar una imagen, o voy a poner una imagen, que, este, que ustedes quieran, ¿ya? Yo voy a hacer la demostración, sobre todo, del formato de la imagen, es decir, qué se puede cambiar, cómo se puede cambiar las imágenes. Yo tengo aquí la foto de mi, de mi hija, a ver, de mi pequeña, una foto cualquiera, en realidad, que ustedes tienen que, o pueden colocar, ¿ya? A ver, una foto cualquiera, acá tengo una fotito, podría ser esta, que está la pequeña ahí, esta de acá, esta foto, la fotito número uno, ¿no? Ahí tengo una fotito, ¿ven? Ahí está mi pequeña. Ahora, lo más importante, en cuanto a imágenes, es lo siguiente, miren, una imagen, en PowerPoint, obviamente, puede girarse, ¿ya? En primer punto, puedo girarlo. Ya voy a ser bastante corto, porque imágenes, ya es un tema que ustedes manejan, imagino. Y luego, este, ¿qué voy a hacer? Miren, en la parte de la, barra de herramientas, de formato, yo tengo diferentes elementos, que me permiten cambiar las propiedades de la imagen. Por ejemplo, correcciones. Si la imagen tiene poco brillo, puedo aumentar el brillo, tampoco tan exagerado. Si la imagen es demasiado, este, oscuro, brillo, ¿no? Si la imagen es demasiado claro, lo oscurezco, ¿no? Eso ya depende, de, este, los efectos que tienen, este, este programa. ¿Ya? Otro elemento también, es, o son los colores. En la parte superior derecha, yo puedo recolorear, recolorear, o volver a colorear. Y si, por ejemplo, estamos trabajando con colores azules, puesto que la imagen podría ayudar, miren, se ayuda, los colores cambian a tonalidades azules, que ayudan un poquito a, a mejorar ese elemento. ¿Ven? Como que el azul, como que ayuda un poquito, ¿sí? Se ve mucho mejor. ¿Ya? Otra cosa más, vamos a hacer una copia, para hacer un ejemplo más, son los efectos artísticos. ¿Sí? Este, hasta cierto punto, pueden ayudar a mejorar, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer, de que la imagen se vea como, a ver, una especie de pantalla azul, podría ser una especie de chispeado, acuarelado, la acuarela, miren, qué interesante el acuarelado. ¿Ya? Hasta cierto punto, profe, pero eso no me sirve mucho, pero pueden hacer, podría, pues, ayudar, si queremos hacerle un cambio, ¿no? Otra cosa más, es el tema del recorte, eso sí, en la parte de la derecha, aparte de los estilos, miren, porque ustedes le pueden poner un contorno, un contorno ya establecido, eso se llama estilos de imagen, ¿no? Por ejemplo, puedo usar este, que se llama óvalo, ¿ya? Y voy a cambiar un poquito el color, un poco más, podría ser así, miren, qué interesante, ¿ya? Voy a hacer una copia de él, por ejemplo, para hacerle un cuarto modelo, acá tengo dos modelos, tres modelos, ya, que es el recorte, ¿no? En la parte de la derecha, en la barra de herramientas de formato, yo tengo la opción que se llama recortar, ¿sí? Y en recortar, tengo la opción que se llama recortar a la forma, es decir, yo puedo hacer un recorte, es decir, esta figura que tengo aquí, o esta imagen, que esté dentro de un, por ejemplo, un corazón, un corazón, ¿no? ¿Vean? ¿Sí? Eso que se llama, o cuál es la utilidad, es el de recortar en forma de corazón, ¿no? O puede ser en forma circular, en forma de cuadrado, en forma de triángulo, un triángulo también puede ser, un triángulo así, miren, ¿Ya? Así es que tienen esa opción. ¿Listo? Es todo lo que voy a decir acerca de imágenes y formatos de imágenes. Pueden ir probando con otras opciones también de manera adicional. ¿Ya? Bien. Ahora sigue, a ver, déjame ver, ya vamos por el tema. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a las imágenes. Sí. La siguiente diapositiva, a ver, vamos con la siguiente diapositiva, diapositiva número 5, voy a ponerle las tablas. Como dijimos, insertar una tabla en PowerPoint ayuda a presentar mejor los resultados de una investigación o de algún elemento que queremos presentar. Cuando queremos insertar tablas en un PowerPoint, lo que puedo hacer es, en la parte central, escoger la opción que se llama insertar tabla. ¿Ven? Insertar tabla. Y obviamente, cuando quiero insertar una tabla, necesito dar la cantidad de columnas y la cantidad de filas que va a tener mi tabla, ¿no? Por ejemplo, puede ser 5 por 3, ¿no? Esta tabla que ustedes incorporan en PowerPoint puede tener un estilo. Miren, acá tenemos estilos de tabla, ¿ya? En este caso, no habría mucha necesidad de estar pensando los colores, ¿no? Yo puedo establecer, pues, los estilos, ¿no? Por ejemplo, podría ser un horario, un lunes, un martes, un miércoles, y así, ¿no? Esto podría ser, ¿no? La hora que se está realizando y la actividad que se va a realizar, ¿no? Podría ser así, actividad, ¿no? Y así ustedes pueden establecer, ¿no? La hora tal, la hora tal, la actividad A, la actividad B y la actividad C. Y en el colegio Batilde. Ya está. Entonces, eso es solamente para demostrar o para hacer el recordaris de cómo se pueden trabajar tablas. Importante también en una tabla es la presentación de la tabla. Por ejemplo, la información que yo tengo en la tabla, normalmente, esta información, ya sea de texto, a veces se ubica en la parte superior izquierda de la celda, ¿no? Y la mala costumbre es hacer esto. Le damos un Enter, mira, un Enter y luego lo centramos. Sí, agarramos y decimos, bueno, le doy un Enter, lo centro, y lo que estoy haciendo aquí es como que un poco distorsionar la alineación de ese texto con respecto a la celda. ¿Ya? Eso no es, no es tan, tan, no es bueno hacer eso, porque en presentación yo tengo la alineación de la información, ¿no? Miren, me permite alinear de manera horizontal en la parte de arriba donde dice presentación, donde dice alineación, ¿ya? Me permite centrar de manera horizontal la información, ¿no? De manera horizontal y de manera vertical también, mira, con un solo clic. ¿Ya? Son algunos términos, algunos elementos que se pueden trabajar en una tabla. ¿Listo? Bien. Siguiente punto, siguiente diapositiva, voy a crearlo en la diapositiva número 6, ¿sí? ¿Cuál se llama? ¿Qué término es? Formas. ¿Ya? Formas. ¿Qué es una forma? Diapositiva número 6. Formas. Básicamente las formas, para eso voy a eliminar, voy a quitar esta parte de acá. Ahora, una cosa, a veces tenemos la mala costumbre, si queremos eliminar esta parte de acá, la parte de abajo, ¿no? Hacemos clic en el borde, le decimos suprimir, ¿no? Eliminamos la parte inferior. Pero yo creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque mira, en la parte de arriba, donde dice diseño, ojo, donde está la ficha inicio, y luego dice diseño, lamentablemente PowerPoint ha puesto diseño arriba, y diseño abajo. A veces nos confunde, ¿no? ¿Cuál de los dos diseños usted está utilizando, profesor? ¿No? Sería el diseño de abajo. La opción diseño que dice abajo, ¿no? Que es este. Este diseño te permite poder reconfigurar el diseño o el modelo de la diapositiva. Si yo no quiero que aparezca la parte inferior y solamente que aparezca el título, entonces hay un diseño que se llama solo el título. ¿Ven? Y de esa manera, de manera automática, desaparece esta opción, sin tener la necesidad de estar borrando esa parte de abajo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es una forma? Miren, me voy a darle a insertar, la opción se llama insertar, y escojo la opción formas. Muy bien. Una forma es un elemento geométrico, que puede ser un rectángulo, puede ser, no sé, otra forma, podría ser un texto, también podría ser un cuadro de texto, pueden ser flechas, miren, flechas, ¿ya? Que me permita de alguna manera explicar un concepto, ¿no? Puedo también cambiar los estilos de la forma, miren cuántos estilos hay para poder cambiar la forma, ¿ya? Y sobre todo, esas formas me permiten, pues, dibujar algunos elementos, ¿ya? Y vas a darte cuenta que la forma, ¿no? Las formas que existen, rectángulo, cuadrado, círculo, te permite hacer ciertos modelos, o diagramas, ¿no? O elementos. Pero el siguiente punto, el que voy a mostrarles en este momento, el que sigue, de la lista que habíamos planteado, ¿ya? El siguiente punto se llama SmartArt, ¿sí? SmartArt. Y he comenzado con formas, porque sabemos que una forma puede ser un rectángulo, que puede ser ubicado en cualquier parte de la diapositiva, ¿no? Que me va a permitir explicar un fenómeno, no sé, un elemento de movimiento, acompañado de una imagen, o algo que ustedes quieran. Pero los SmartArt, ¿no? Smart, mayúscula, SmartArt, son gráficos, o son formas ya establecidas, que tienen un formato, y que se pueden modificar, ¿ok? Voy a regresar a que el PowerPoint me permita, en la parte inferior, agregarle ese cuadro de abajo, me voy a diseño, y le digo títulos y objetos, ¿no? Para que nuevamente aparezca la parte de abajo. Y vamos a crear un SmartArt, ¿cierto? Miren, un SmartArt. El SmartArt es un elemento, es un botón en la parte inferior de color verde, gráfico SmartArt. Y el SmartArt es un gráfico que tiene diferentes tipos, mira, en forma de lista, en forma de procesos, en forma de ciclos, jerarquía. Por ejemplo, el de jerarquía, voy a utilizarlo para hacer un organigrama, ¿ya? En la práctica calificada, lo primero que se te va a pedir, es hacer un organigrama, ¿correcto? Un organigrama. ¿Sí? Así es que lo voy a hacer, para que tengan el conocimiento, y lo puedan desarrollar sin problemas, ¿ya? Escojo la opción de SmartArt, escojo el tipo de SmartArt, que se llama jerarquía, y escojo la opción que se llama organigrama. ¿Ya? Luego lo voy a aceptar, y miren lo que sucede, ¿no? Aparece la base de un organigrama. En la parte de arriba, puedo cambiar el color, puedo cambiar los colores, de una manera más, podría ser azules, celestes, o verdes, qué sé yo, hay diferentes modelos, o colores, que se pueden establecer. ¿Listo? Entonces, vamos a, pues, a utilizar también, en la parte izquierda, este panel de texto. Este es un elemento que se llama panel de texto, que me permite escribir, dentro de estos recuadros. Por ejemplo, el recuadro más, más superior, por así decir, puede ser el gerente, general, por ejemplo, el gerente general de la empresa, que tiene, bueno, este brazo, que mira al lado izquierdo, ese es un asistente, ¿no? Asistente de gerencia, asistente de gerencia. ¿No? Interesante también, porque cuando van escribiendo, pueden escribirlo, en el recuadro, directamente, o en el lado izquierdo, donde está el panel, ¿no? Este panel de texto. Esto se llama panel de texto. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo las diferentes áreas, en el almacén, si fuera una empresa de, no sé, que hace producción, por ejemplo, tiene un almacén, tiene una parte contabilidad, contabilidad, tiene una parte de producción, un área de producción, por ejemplo, ¿ya? Y, obviamente, profe, me falta un nivel más, me falta un elemento más. Entonces, en el lado izquierdo, yo puedo trabajar, en el panel de texto, darle un enter, después de la palabra producción, por ejemplo, le doy un enter, miren, y, de esa manera, agrego, un nivel más, al costado. Eso es decir, un área más. Podría ser el área de sistemas, un enter, y podría ser el área legal, de la empresa, ¿no? Y el famoso área I más D, ¿no? ¿Qué cosa es el I más D? El I más D es investigación y desarrollo. Es decir, esta empresa tiene un área en la cual hay investigadores, hay personas que investigan nuevas formas de producción, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, lo que más nos interesa, colegas, es el desarrollo, el diseño de este organigrama, ¿no? Obviamente, cada recuadro, eso sí lo puedo decir, puede cambiar de color fácilmente. Le puedo cambiar a otro color. De manera manual, ¿no? De esta manera, los bordes o las líneas también pueden cambiar de color. Miren, aparecen otros colores para que puedan ser identificados. Ahí no sé qué pasó. Ahí está. Ahí se ve mejor. Y esta línea que está acá también se puede cambiar. ¿Ya? Bueno, pero este organigrama que ha sido fácil diseñar utilizando SmartArt, también tiene subniveles, ¿no? Por ejemplo, el área de almacén podría tener una subárea que se llame, pues, materias primas. ¿Ok? Entonces, si yo quiero crear un nivel debajo de almacén, lo que hago es lo siguiente, ¿no? Selecciono, selecciono almacén, este cuadrado, este rectángulo de almacén, y en la parte superior encuentro en las barras de herramientas de SmartArt, en el lado izquierdo, en esta opción, miren, aparece agregar forma, ¿sí? Es decir, agregar algo adicional a ese elemento que acabo de seleccionar. Y la opción que debo hacer es agregar forma debajo. Debajo. Así. ¿No? A ver, otra vez, creo que no, ahí está, ya se agregó, miren, ya, entonces, ese podría ser materias primas, materias primas, porque el almacén puede, el trabajo del almacén es almacenar materias primas, nuevamente le hago clic a la parte de almacén, nuevamente le digo agregar forma, siempre en la parte superior izquierda, agregar forma, y luego agregar forma debajo, para que haya una segunda área, agregar forma debajo. Ya está. Y esa área podría ser productos terminados, es decir, el almacén guarda productos que ya están, productos terminados, ¿no? Terminados. Y así puedo ir agregando más niveles, miren, más niveles a mi diseño. Ya, voy a hacerlo en multicolor. Profesor Luis, ¿podrías repetir la última parte? Claro. Cuando he ido agregando las formas, ahí me perdí. Ajá, claro. Imaginemos a ver, por ejemplo, que queremos agregar en el área legal, en el área legal, queremos agregar un asistente legal, ¿ya? El primer paso es seleccionar el área, es decir, el cuadradito, el rectángulo donde está esa parte que es legal. El segundo paso es en la barra de herramientas de SmartArt está la opción que dice diseño, ¿no? Recuerden que hay diseño y formato, diseño y formato. ¿Cuál es la diferencia? El diseño me permite agregar formas, como en este caso, y el formato me permite colorear, pintar los rectángulos que ya están definidos en este organigrama, ¿no? Bien, entonces me voy a diseño y en la parte de la izquierda dice, en la parte de la izquierda dice agregar forma, ¿no? Agregar forma. Y si yo quiero agregar una forma debajo, obviamente escojo la opción que dice agregar forma debajo. ¿Sí? Agregar forma debajo. Y listo. Y a esa, a ese cuadro que está debajo le pongo pues asistente, ¿no? Asistente legal, ¿no? asistente legal. ¿No? Y así puedo ir creando, no sé si se puede ver la presentación. Bueno, no sé si se puede ver ahí, a ver, creo que... Ese truco no lo sabía, dice William. Ah, ya. Bueno, ya. Para ir creando. Lo importante es que el SmartArt facilita mucho el trabajo, ¿ya? Y no solamente es ese modelo, ¿ah? Voy a hacer uno más, a ver si se me alcanza el tiempo, un modelito más, ¿ya? Este es un organigrama que se puede crear usando SmartArt, ¿ya? Pero no es la única, este, la única forma, ¿ya? Voy a crear una siguiente diapositiva que se llama SmartArt 2, ¿ya? Para hacer un segundo modelo, mira, SmartArt 2, ¿ya? Hay un modelo, hay un modelo en la cual te puede servir cuando tú quieres hacer una diferenciación, por ejemplo, imagínate que quieres explicar un tema y en ese tema hay varias divisiones, por ejemplo, mira, voy a escoger el SmartArt, obviamente hay muchos modelos, pero uno de ellos es lista y uno se llama este, lista horizontal de imágenes, a ver, lista, lista horizontal de imágenes, yo sé que lo vas a encontrar, yo sé que lo vas a encontrar, algún día lo vas a encontrar, ¿ya? Lista, lista horizontal de imágenes, yo igual, como de costumbre les digo, esta clase está grabada, así es que van a poder ver esa opción, lista, el tipo se llama lista y el subtipo se llama lista horizontal, tiene este efecto, tiene este modelo, ¿ya? mira para qué sirve, le voy a dar a aceptar, yo voy a hacer el ejemplo y lo siguiente, imagina que vas a hacer la clasificación de los vertebrados, animales vertebrados, ah ya, entonces acá tengo tres modelos, cuidado, pueden haber más, por ejemplo, mamíferos, mamíferos, si me falta una tilde, discúlpame, otro podría ser las aves, aves, ¿qué más son? mamíferos, aves, otro podría ser los peces, ¿no? peces, vertebrados, ¿no? Ahora, estos elementos de arriba, estos cuadraditos de arriba, corresponderían a una imagen, ¿no? entonces si tú quieres mamífero, podrías colocar arriba una imagen, aves, una imagen, peces, una imagen, y eso no es todo, después de escribir la palabra mamíferos, tú le puedes dar un enter, y puedes explicar, son, los, puedes hacer una explicación, ¿no? animales que, maman, no sé, bueno, estoy hablando mal, pero bueno, este, esa información, tú lo puedes conseguir en Wikipedia, qué sé yo, ¿no? las aves, igual, le das un enter al final, y ponen, ¿no? animales que pueden volar, volar, son ovíparos, etcétera, ¿no? ovíparos, ¿no? información que puedes conseguir en Wikipedia, o puedes conseguir en un libro, o en una enciclopedia, igual, en peces, en peces, también puedo hacer esto, ¿no? animales acuáticos, ¿no? acuáticos, y haces tú la explicación, sin problema, pero lo más interesante de este tipo de diagrama, es que le puedes poner una imagen encima, pero profe, falta anfibios, entonces, ¿cómo agrego un nivel adicional? todo se hace en la parte izquierda, donde está el panel de texto, aquí, la parte izquierda, no sé si pueden ver, en el lado izquierdo, puedo hacer eso, ¿qué hago? mira, después de la palabra peces, donde estoy ubicado, al final, ¿no? donde está al final del, al final del texto, le doy un enter, mira, un enter, y PowerPoint genera un siguiente nivel, ¿ya? y ese nivel sería los anfibios, ¿no? anfibios, y ahí puedes escribir, ¿no? acá adentro puedes escribir, ¿no? son animales, no animales, no sé qué más, ta, 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 y si quieres un nivel más, igual, ¿no? al final de los, donde dice son animales, punto, 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 le doy un enter, y mira, voy creando otro nivel adicional, ya, me falta uno, creo que era, mamíferos, aves, peces, anfibios, y, reptiles, reptiles, gracias, muy bien, reptiles, reptiles, ya está, igual, ¿no? Uy, acá le di un enter innecesariamente, era reptiles, ¿no? Y luego acá, en reptiles, le puedo dar un enter, ¿no? Y puedo darle, ¿no? Son animales, ¿no? Etcétera. Ya, pero, profe, nos parece bonito, pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es lo siguiente, que en estos cuadros de arriba, bueno, también aparte de cambiar colores, mira, para que de un solo clic salga algo muy interesante, le puedo poner fotos, ¿ya? Una parte fácil, una manera más sencilla de hacer esto es, hacerle clic en este ícono que está de arriba, en el centro, donde está la imagen que voy a poner, un clic en ese ícono, y puedo usar Bing, vamos a ver si esta vez me permite, por ejemplo, un mamífero es el caballo, ¿no? El caballo, vamos a buscar caballitos, bueno, acá hay un caballito bonito, a ver, vamos a ver, vamos a ver si me deja ponerlo, si hay un error, o no, ah, sí, apareció bien, ¿ven? De una manera rápida, es decir, puedo buscar imágenes directamente de la misma aplicación, ¿qué sigue? Es un ave, ¿no? Un ave, bueno, acá en la aplicación de Bing, puedo poner ave, puedo escribir la palabra ave, doy un enter, y bueno, aparece ahí, en insertar, aparece el ave, y acá vamos a encontrar un problema que ahorita solucionamos, tranquilos, ¿ya? En peces, igual, pez, pez, ya está, hay varios modelos de peces, este, este de acá podría ser, muy bien, acá apareció bien, ¿no? Se acomodó la imagen, anfibios, vamos a poner anfibios, anfibios, un enter, podría ser una ranita, inserto, no hay problema, se ve bien, y reptiles, ¿no? igual, ¿no? Reptiles, mira que no me ha tomado mucho tiempo, porque, bueno, lo que toma más tiempo es la información que hay que buscar, ¿no? Ya, profe, todo quedó muy bonito, me parece interesante, yo lo puedo hacer en mi clase, puedo hacer una distribución de un tema, los vertebrados, podría ser el tema, ¿no? Animales vertebrados, animales vertebrados, ¿no? Pero me doy cuenta que una de las imágenes está partida, esta es donde está el nave, ¿no? Entonces, para hacer una mejor, una acomodación, para poder editar esta imagen, yo hago lo siguiente, si tú te acuerdas, cuando hicimos imágenes, había la opción de recortar, ¿sí? Si yo quiero que esta imagen se vea mucho mejor, me voy a lo siguiente, me voy a la barra de herramientas de la imagen, cuidado, de la imagen, y me voy a recortar, pero voy a trabajar lo que se llama el relleno, ahí está, recortar, y luego relleno, ¿ya? Y una vez que está hecho eso, yo puedo un poquito bajar, miren cómo bajo la imagen, miren, miren, hasta acomodarla, ¿ven? Hago, hago un clic fuera, en cualquier lado, mira, un clic, y ya quedó la imagen, corregida, ¿ya? Eso les va a pasar, yo les aseguro, que cuando intenten hacer un gráfico de este tipo, y pongan una foto, una imagen arriba, les va a suceder este ejemplo, va a ser el partido, muy grande, o algo así, entonces repetimos, repetimos, ¿cómo hacemos? Seleccionamos la imagen, nos vamos a la barra de herramientas de imagen, y en la parte derecha, está recortar, pero relleno, es decir, voy a alterar un poquito, voy a alterar el relleno, o de ese cuadro, ¿no? que tiene la imagen, relleno, y así, miren, puedo hacer, como nuevamente, este, esta especie de modificación de la imagen, la idea es que se vea dentro del cuadro, ¿no? que se vea la cara, al menos el ave, ¿no? Y hago clic fuera, y ya está, miren, ya tengo mi, este, y es muy bonito, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, está bastante, este, bastante interesante, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo aplicarías tú? Bueno, podría ser la célula, sus partes, funciones, no sé, dependiendo del tema, que intentamos, abarcar, listo, ya está, bien, para terminar, ¿qué más falta? Vamos a salir de acá, ya, salgo de ahí, para terminar, el siguiente punto sería, vamos a regresar aquí, ya está, vamos a agregar una nueva diapositiva, la diapositiva número 9, ya, y vamos a hacer un gráfico, ya, nos falta muy poco, nos quedan todavía 10 minutos, vamos a poner un gráfico, este, un gráfico, es un gráfico estadístico, que normalmente se hace en Excel, ¿ok? Un gráfico de barras, por ejemplo, barras, ¿sí? Los gráficos, se pueden insertar, utilizando el segundo elemento, ¿no? De la parte central, de este bloque de texto, ¿no? Este elemento, dice, insertar gráfico, obviamente, si quiero insertar un gráfico, yo le hago clic donde dice insertar gráfico, aquí, obviamente, primero me pregunta, ¿qué tipo de gráfico quieres insertar? Bueno, si me dice barras, porque, bueno, he dicho que sea de barras, puedo hacer un barras en tres dimensiones, ¿no? Así, sin ningún problema, lo voy a dar a aceptar. Y lo que va a suceder, es que PowerPoint va a ejecutar Excel, en realidad, ¿eh? En realidad va a ejecutar Excel, ¿ya? Aquí, por ejemplo, bueno, en este cuadro de Excel, que tú ves en la parte flotante, mire, este cuadrito que está flotando ahí, me va a permitir poner los valores, la categoría, a ver, imagina que es un gráfico que nos muestra las ventas, ¿no? Ventas de monitores, monitor, ¿ya? Tenemos ahí teclados, tenemos este mouse, mouse, y tenemos este monitor, teclado, mouse, impresora, no sé, impresora, ¿ya? Y por ciudades, por ejemplo, en Lima, luego en Ica, y luego en este, pisco, no sé, se me ocurre, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es dándole un poquito de la forma, y luego vamos a poner valores, ¿ya? Por ejemplo, en Lima, se han vendido 23 monitores, se han vendido 45 teclados, se han vendido 56 mouses, y se han vendido 12 impresoras, en Ica, monitores fueron 15, los teclados, este, unos 32, los mouses han sido 46, y una, unas 15 impresoras, en Ica, en pisco, se vendieron, pues, 25 monitores, los teclados fueron 40, el mouse, no sé, este, podría ser, 50, 50 mouses, y unos 15, 15 impresoras, ¿ven? Entonces, con la ayuda de Excel, yo lo que estoy haciendo es, directamente en PowerPoint, estableciendo mi, este, mi gráfico, ¿ya? Bien, luego cierro el Power, el Excel, solo el Excel, mira, ya tengo mi gráfico ahí establecido, obviamente tiene un título, voy a darle un título, ese cuadro donde dice título, puede ser editado fácilmente, podrías ponerle ventas de productos de cómputo, ¿no? Productos de cómputo. Ya está. Bien. Así es que, eso es todo lo que voy a hablar sobre gráficos, ¿ya? Los gráficos estadísticos, se utilizan o se hacen en Excel. Listo. Y termino mi clase con el último tema, mira, me alcanzó justo el tiempo, ¿ah? El último tema son los hipervínculos, hipervínculos y acciones. Y con eso terminamos la clase de hoy, ¿ya? Voy a eliminar, voy a eliminar la parte de abajo, ¿ok? Ojo, sin eliminar, sino cambiando el diseño de la, de la diapositiva, diseño, ¿no? A solo el título, para que desaparezca la parte de abajo. Bien. ¿Qué es un hipervínculo? Hipervínculo es conocido como un enlace, ¿no? Que cuando yo haga clic sobre ese enlace, algo va a suceder, algo sucede, por ejemplo, una acción, ¿no? Entonces, los hipervínculos se agregan a diferentes elementos. Podemos insertar un hipervínculo a un texto, podemos insertar un hipervínculo a una imagen, podemos insertar un hipervínculo a una forma, ¿ya? Entonces voy a hacer eso, ¿ya? Por ejemplo, voy a insertar un cuadro de texto, un cuadro de texto así, miren, ¿ya? Y voy a poner un texto que diga, por ejemplo, UNMSM. ¿Ya? Miren, ¿ya? Solo estoy colocando un texto que dice San Marco, bueno, las siglas, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marco, ¿correcto? A simple vista es solo un texto, UNMSM. Voy a convertir ese texto en un hipervínculo, es decir, en un enlace, en un link, que cuando se ejecute, se abra la página de San Marcos, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Si estás considerando un texto, lo que tienes que hacer primero es seleccionar el texto, paso número uno, seleccionas el texto, el segundo paso sería, pues, la opción insertar, ¿no? Insertar, y luego, aquí está, hipervínculo, ¿ok? Insertar, hipervínculo, ¿sí? Ojo, el objetivo es que cuando el usuario, cuando la persona que va a explicar, quiere abrir la página de San Marcos directamente durante su exposición, entonces hago clic en esta palabrita, UNMSM, y de inmediato se abre la página de San Marcos, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Mira, ya he seleccionado UNMSM, y acá, en este cuadro que aparece, me dice la opción que dice, en la parte central que dice dirección, ¿qué tengo que hacer? Escribir la dirección completa, está de la página de San Marcos, https, dos puntos, barra, barra, triple B doble punto, UNMSM punto, edu punto P, y si quiero una barra que termine así, ¿ya? Eso quiere decir, que cuando yo le haga clic a este link, ¿sí? Cuando yo le haga clic en este link, UNMSM, lo que va a suceder es que va a dirigirse, se va a abrir la página de San Marcos, se va a vincular a la página web de San Marcos, para eso sirven los hipervínculos, para que cuando estés haciendo una actividad, una aplicación, con un solo clic, suceda algo, se ejecute algo, ¿no? Es como que le da un poquito de dinamismo a tu presentación, ¿ya? Dale a aceptar, y ya está, miren, ya se convierte en el famoso link, pero cuando está en modo de edición, como en este caso, así tú le des clic, no va a funcionar, obviamente, ¿no? ¿Cuándo va a funcionar esto? Cuando se esté ejecutando, cuando se esté mostrando la presentación, ahí miren, ahí funciona, ¿eh? Ahí está operativo, cuando yo le haga clic en este link, me va a salir, me va a salir, o se va a abrir, pues, el cuadro, o el, o la página de, ahí está, ¿ve? Ahí apareció la página de la Universidad San Marcos, ¿ya? Entonces, los hipervínculos también sirven para poder darle cierto dinamismo a tu presentación, pero eso no es todo, miren, ¿ah? Eso no es todo, también se puede hacer lo siguiente, ¿ya? Ahorita quiero regalarte esto para terminar la clase de hoy, es esto, miren, ya está, una acción, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo agarro y dibujo un, una especie de botón? Un botón podría ser un rectángulo redondeado, miren, voy a dibujar aquí, un botoncito, el arquito, acá, escogiendo uno de los modelos que, que están aquí, ¿no? Miren, acá hay, en el formato, con los estilos de, de forma, como yo he dibujado un rectángulo, redondeado, puedo trabajar en formato, en la, en la barra de herramientas de formato, escoger, pues, uno de los botones, ¿no? Así, un botoncito así, listo, ¿ya? Y eso no es todo, también le voy a poner un texto, o voy a escribir encima, que diga así, índice, índice, ¿ya? Y lo voy a poner, pues, acá al costadito, ¿no? Aquí, imagínense que están haciendo su exposición, están exponiendo, dicen, ok, voy a regresar al índice, voy a regresar al índice, de la, de la exposición, recordando, que el índice, está en la diapositiva 2, mira, diapositiva 2, está el índice de tu trabajo, de tu proyecto, ¿no? De tu presentación. Muy bien, estoy en la diapositiva número 10, y este botón, me va a permitir, cuando yo le haga un clic, a ese botón, me va a direccionar, me va a llevar, a la diapositiva número 2, ¿sí? Ese procedimiento, esa acción, justamente lo puedes hacer, con hipervínculos, o con acción también, ¿ya? En este caso, para terminar, lo voy a hacer solo con acción, ¿sí? ¿Qué hago? Mira, selecciono, obviamente, el botoncito que acabo de crear, y me voy a insertar, y escojo la opción que se llama acción, ahí está. ¿Qué va a suceder? Se va a abrir un cuadrito, un cuadrito, y te va a decir, ok, tú estás pensando, que cuando le hagas clic sobre él, algo sucederá, ¿no? Algo va a suceder. Entonces, ¿qué sucederá? Y acá tú tienes que escoger la opción, que dice, hipervínculo A, ¿no? Aquí, segundo elemento, hipervínculo A, quiere decir que, va a saltar, va a irse, a alguna diapositiva, y acá, lo que tengo que escoger, es la diapositiva, la diapositiva, hay una opción que dice, diapositiva, punto, 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 ¿no? Esa opción te permite direccionar, ¿no? A qué diapositiva quieres saltar, cuando le haga clic en ese botón. Entonces digo, ¿no? diapositiva, diapositiva, punto, punto, y la diapositiva es la diapositiva número 2, ¿sí? Te va a salir la lista de las diapositivas que contiene tu presentación, y dice, índice, ¿eh? En índice, le doy a aceptar, y creo que es todo, nuevamente aceptar, y se acabó. Señores, este botoncito, ha sido configurado con una acción, que cuando la, cuando estás exponiendo, presionas este botón, salta, a la diapositiva número 2, y vamos a ver si esto está funcionando de verdad, vamos a ver si es que, realmente funciona, ¿ya? La demostración es la siguiente, ¿no? Estamos en la diapositiva número 10, explicando sobre los hipervínculos de acción, y yo voy a hacer clic en este botoncito, mira, aparece la manita encima, ¿eh? ¿ya? Es una forma interesante de regresar a alguna diapositiva, avanzar la diapositiva, o saltar a alguna diapositiva que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, acá lo que hago es, hago clic en este botón, ¿no? Aquí donde dice índice, mira, te vas a sorprender, hago clic en este botoncito, un clic ahí, y lo que sucede es que, y lo que sucede, me estaba asustando, sucedió que la diapositiva, ¿no? Que estaba en la diapositiva 10, ahora está en la diapositiva número 2, o sea, he vuelto al índice, ¿ya? Entonces, usando hipervínculos y acciones, yo puedo hacer eso, ¿no? Puedo ir saltando de una diapositiva a otra, y de esa manera, he mejorado la presentación, o la forma del recorrido, o la explicación de tu presentación, y de esa manera se convierte en una presentación efectiva. Listo. Muy bien. Creo que ahora sí estamos en el tiempo adecuado. Por favor, este, alguna pregunta, ¿sí? A ver, es el momento de hacer las últimas preguntas para cerrar la clase de hoy. ¿Sí? Mientras van pensando, voy haciendo el resumen de la clase. En la clase de hoy hemos visto, pues, algunas estrategias de lo que son presentaciones efectivas. En la siguiente sesión también te voy a regalar algunas estrategias más, sobre todo los colores, ¿no? El tema de colores, cuando queremos hacer una presentación, qué colores elegir, ¿no? Sería adecuado. Y lo otro es combinación de colores. No sabemos combinar colores, ¿no? Este, bueno, entonces deben existir estrategias para hacer y mejorar los colores de tu presentación. Yo he visto diapositivas muy, muy malas, muy oscuras, no se nota el fondo, es todo un tema, ¿no? Entonces, esa es la idea de poder mejorar. Listo. Colegas, entonces, muy agradecidos. Si no hay ninguna pregunta, a ver, alguien que diga si hay alguna duda. Hemos hecho solamente la primera parte, ¿se puede usar tipografías en una diapositiva, aparte de las que ofrece Office? Ariana, excelente pregunta. Sí, el único detalle, o sea, tú puedes buscar un tipo de letra, ya, puedes instalar un tipo de letra en tu máquina, un tipo de letra que tú quieras, y se va a ver muy bonito en tu presentación, pero corres el riesgo de que cuando tú envíes tu trabajo, tu PPT, lo mandes a otra persona, y que otra persona lo abra, en PowerPoint, esa fuente, o ese tipo de letra, este, no sea reconocido por esa persona, por ese computador, ¿ya? Este, yo sé que si tú vas a presentarlo desde tu laptop, por ejemplo, vas a tu colegio, o vas al instituto, o vas a la universidad, conectas tu laptop al proyector, ahí no va a haber ningún problema, porque la fuente, o el tipo de letra que es usado, este, se va a ver bien, se va a ver bien, ¿no? Pero cuando tú esa diapositiva lo envías a otra persona por correo, entonces tenemos el riesgo de que ese tipo de letra no sea reconocido por todo el mundo, ¿ya? Obviamente a Ariana hay este tipo de letras estándares, ¿no? El Arial, el Arial es el más común, creo yo, el Arial es el más común, uno de los tipos de letras más comunes, utilizados a todo nivel, ¿ya? No solamente en colegio, también en la universidad, también creo que hay hasta un formato para hacer la presentación de la tesis, ¿sí? En el caso de William, nos pregunta, ¿cuál es el tema de la práctica calificada? Ah, ya, miren, yo les voy a dar, supuestamente hemos repasado desde lo que es texto, gráficos, ¿no? Todo lo que hemos visto, ustedes van a preparar una primera presentación, ya el día miércoles 16, yo no quiero hacer la práctica de una vez, porque quiero que se relajen un poquito, que vuelvan a ver esta clase, que vayan revisando nuevamente, si no se entendió algo, y si hay preguntas me escriben a través del grupo, ¿ya? El tema de la práctica calificada es un tema de ustedes, un tema de su especialidad, un tema que ustedes prefieran, pero sí, la diapositiva que van a presentar como práctica 1, tiene que ver, tiene que haber una tabla, tiene que haber, lo que hemos visto en esta lista, ¿no? Tiene que haber enlaces, ¿no? El hipervínculo, ¿no? Tiene que haber eso, se tiene que reflejar esos temas, ¿ya? En la práctica calificada, cuando yo les deje la práctica, ahí va a decir justamente, qué es lo que se tiene que tener, lo que debe tener tu presentación. ¿Listo? Muy bien, gracias. Entonces, vamos. Gracias, gracias. Listo. Profesor, la sesión, ¿ya estaría colgada hoy día o mañana? A ver, sí, lo que saben es que el Zoom, la grabación que hacen de Zoom, siempre demora unas horas, mañana a mediodía, normalmente, ya lo tengo colgado y publicado, y es más, en el grupo de WhatsApp también les voy a pasar el link, ¿no? Sí, sí, Marín, no es inmediato, no quiere decir que termine ahorita y ya lo publique, no, hay que esperar a que Zoom procese este video, porque es un video grande, de dos, casi tres horas, así es que de esa manera se podrá publicar, ¿ya? Para avisarle a Juliana, para avisarle a Juliana que no pudo quedarse en la clase. Exacto, claro que sí. Gracias, José. Gracias, muy bien, entonces, eso sería todo, muy agradecido, nos estamos viendo en el WhatsApp, si hay que tener alguna duda, y nada, y entonces, eso sería.